Capítulo 1 ¿Quiénes son ustedes? Suéltanme. Departamento de lucha contra el robo de obras de arte. Señor Boris, síganos, por favor. Tengo un vuelo. Llegaré tarde al avión. Ya está registrado en el vuelo y le garantizo que volará a su subasta solo hablaremos un momento. Pondré una queja con tu superior. Adelante, hágalo. Llévalo. Oye, ten cuidado con eso. Esto es invaluable. Por favor, venga con nosotros. Esto no es legal. Con una presentación adecuada puede considerarse como un secuestro. Créanme, tengo un muy buen abogado. Está limpio aquí. Sírvanse. Señor Boris, ¿le preocupa algo? Disculpe, no sé quién es. Lo sabe. Pues soy anticuario y usted del Departamento de Antigüedades, ni Chaef. Exactamente. Dicen que no tiene pasatiempos. Sí, no aceptó sobornos. Entonces, ¿le preocupa algo? Nuestro hermano, un anticuario, lo revisan mucho. Pues voy a una subasta. Todo está declarado en lotes. Y aparece en catálogos. ¿Por qué me preocuparía? Señor Víctor. Sí. Unicornio junto al ajo. Qué belleza. Formalicen la incautación. Esto no puede ser. Ustedes me van a arrestar. Boris Dolski, déjeme explicarle algo. Usted lleva por contrabando un antiguo grabado a propio riesgo. Obviamente no tiene ningún documento de admisión. Y por una rara coincidencia, este grabado fue robado de la biblioteca de Lenin en 1980. ¿Cómo sé que no fue usted? Yo tenía 15 años entonces. ¿Y qué? Supongamos que tenía un amor temprano por el arte. Vivía en Leningrado en ese momento. ¿Y qué con eso? Pudo haber ido en tren sin problemas. Un momento. Tengo que llevar otras piezas a la subasta. Esto es un negocio serio. Sería un golpe a mi reputación. Sí. Mire, yo entiendo, entiendo. Quieren que le entregue al vendedor, ¿sí? Así es. Señor Boris, entonces usted irá a su subasta, como lo tenía planeado, y el grabado se queda aquí. Cuando regrese, vendrá a visitarme y hablaremos. Bueno, espere. Esta es la primera vez que me encuentro con esta persona. Él mismo trajo este artículo. No obtengo nada por ello. Solo porcentaje de comisión. Así es. Nos contará todo en un ambiente más relajado. Entienda, es un asunto antiguo de rutina. El grabado estuvo desaparecido durante mucho tiempo, y de pronto... Así que usted no será de gran, gran ayuda. ¿Puedo irme? Puede irse. Por favor. Feliz vuelo. Debe firmar el protocolo. Está bien. Que tenga un buen día. Gracias. Señor Víctor. ¿No debió dejarlo ir? ¿Por qué? ¿No volverá? Volverá. Teniente Sobolechka va. Argumente. Solo es sentido común. Dolski tiene familia aquí. Y aunque su familia fuera él, él tiene aquí el trabajo de su vida, su colección. Exactamente. En Rusia está su hábitat. Tiene mentalidad familiar. Hablamos del trabajo de su vida, una colección. Así que volverá. No irá a ninguna parte. No irá a ninguna parte. Jalén. ¡Gracias! Hola, señora Ekaterina. Oh, Leonia. La tecnología ha creado nuevos medios de transporte y usted sigue aún en esa chatarra. ¡Qué horror! Señora Ekaterina, necesito decirle algo. Hola, Dimitri. Buenos días. ¿Todo está bien? Todo está en calma, señora Ekaterina. La frontera está cerrada. Señora Ekaterina, déme un minuto. Oh, Leonia, hace tiempo que quería decirte algo. Estoy muy contenta contigo. Muchas gracias. Eso es lo que significa la educación metropolitana. ¿Sabes cómo me llaman aquí? Lo sé. Catalina la Grande. Así es. Y por esta razón recibe mi favor con reverente aprecio. Le rogo por dos días libres por mi cuenta. ¿Para qué? Reunión de exalumnos. ¿En Moscú? ¿Qué? ¿En Moscú, dijo? En Moscú. Primera vez en diez años. Bueno, si me trae de ahí dos compañeros especialistas que sean tan inteligentes como usted, entonces vaya. Señora Ekaterina, lo intentaré. Un momento. ¿Sí? Leonia, para cuando vuelvas habrá grandes cambios. ¿Cambios? El museo nos regala una colección efimo. Estas son obras maestras, maestras. Así es. Ahora trabaja. Así. Así. Y la hoja aprobada la colocaremos por debajo de cada grabación. ¿Lisa? ¿Cómo usted gusta? Hola. ¿Kolia? Disculpe, buenos días. Buenos días. Disculpe, disculpe. No hay problema. Estoy muy contento de verte. ¿Qué haces aquí? Ah, preparo una exposición. No lo creerás. Sobre la leyenda del unicornio. ¿Supervisora? Sí. Guau. Estás en conjunto con los alemanes, ¿verdad? Sí. Y con los holandeses, los franceses. Los japoneses también, creo. Así es, aunque principalmente en nuestras regiones. Ni te imaginas cuánto puedes encontrar en los almacenes en el interior del país. Interesante. Bueno, en definitiva, una gran exposición. Espera. ¿Lo sabías? Siendo honesto, he supervisado la exposición. Bueno, por supuesto. Ahora eres un funcionario. Sí, sí. Discúlpame. Está bien. Me he acostumbrado a que a nadie le guste lo que hago últimamente. Es verdad. Lo siento. Todos se sorprendieron por tu elección. Nada más. Sí, está bien. Alguien debería promover ideas como, por ejemplo, la tuya. Eso significa que debo estar agradecida. ¿Escuché, irás a la reunión de exalumnos el sábado? Claro que no. Claro que no puedo perderme un evento así. Bueno, tengo que tomar revancha. Dicen que Danilova se puso muy gorda. No sé, para ser honesto, no he visto a nadie en 100 años. Pero creo que tú callarás a todos. Disculpa, por favor. ¿Sí, Mark Moisevich? Ajá, estoy corriendo. Ya estoy en camino. Lo siento, tengo que irme. Sí, pues... Estuve muy contento de verte. Nos vemos luego. Adiós. Adiós. Víctor, ¿qué tal te va con los nuevos empleados? ¿Cómo decirlo? Los muchachos son buenos, pero muy jóvenes. No es común. Esperaba un gracias por haberlos encontrado, ¿sabes? Sí, lo sé. El caso estaba casi cerrado. Bueno, al menos nos enviaron a estos niños. ¿Pudieron hacer algo con aquel anticuario? Con el anticuario... Ah, espera un minuto. Ah, es justamente por este tema. Sí, Dina, te escucho. Señor Víctor, Tolsky no abordó su vuelo. ¿Cómo pudo ser? Fui yo misma a verificar. El avión despegó sin él. Permítame, señor coronel. Víctor Anatoly Bevich. Se encontró un cuerpo en un auto, junto a la carretera. ¿Tolsky? Puedes retirarte. ¿Quién sabía que se estaba preparando una operación con Dolsky? Solo mi informante. Pero es un buen sujeto. Confío en él plenamente. Ah, mi chef. El buen soldado. ¿Qué hemos olvidado aquí? Entiendo que el departamento de homicidios se olvida de la cortesía, pero hola de todos modos. Este es nuestro cliente y el caso, lo siento, es mío. ¿Desde cuándo su mercado de pulga se ha dedicado al asesinato? Este hombre salió por nuestra puerta hace tres horas. Está involucrado en otra investigación. ¿Y solo ustedes lo saben? Nosotros y mis superiores también. Así que no discutamos, mayor. Obtendrá un regaño en 15 minutos o en una hora. Han transferido el caso a mi departamento. Así que seamos adultos. Nishev, con el coronel Travín, por favor. ¡Gracias! 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 A ver, es hora. María, buenas tardes. ¿Dicen que usted va a Moscú? Ay, solo serán unos días. Muy buena suerte. Le agradezco. Yo, nosotros, la extrañaremos mucho aquí. No creo que alcancen a hacerlo. No lo digo por mí, solo que la biblioteca sin usted. La biblioteca vivirá sin mí. Claro, lo hará. Y cuando usted vuelva, quiero decir, cuando tenga tiempo, le invito a la filarmónica. Solo ya sabe, es muy difícil encontrar a alguien con quien compartir los puntos de vista culturales, es decir, valores y puntos de vista. No hay razón, María, es complicado. Usted sabe, la filarmónica, eso es bueno. Y la música es hermosa. Si Virgo es un símbolo de pureza, entonces, ¿me estás escuchando? Sí, sí. No sé si sabías. Resulta que su castidad se usó para atrapar a la criatura más hermosa del mundo. Por cierto, dicen que el unicornio, una vez al año visita el paraíso para beber de una fuente y pastar en los prados. Por eso, se dice que él es... Sí, sí, la fuente de una sabiduría única y un centro de conocimientos. Al parecer, alguien anda de mal humor, señor Stanislav. ¿No estás feliz de verme? Claro que me alegro. Lisa, sabes que me alegro. Por supuesto. Sabes cuánto te quiero, como a una hija. Ajá. ¿Cómo odio este camuflaje? Pero tengo que vender humo a los clientes. Lo vas a lograr. Claro que sí. Podemos saltarlo. ¿En dónde nos quedamos? Oh, sí. Quiero advertirte. El unicornio trae dudas y conflictos al mundo de las personas. Revela debilidades y despierta esperanzas. Poco realistas en ellas. El unicornio no tiene la culpa, por supuesto, pero... ¿Estás? ¿Pasó algo? Hace unos días, un anticuario fue asesinado. Me preguntaba por los unicornios. Dios mío, eso es terrible. ¿Era tu amigo? ¿Era tu amigo? No, solo... era un conocido. Lo siento, por supuesto. Pero estoy segura de que el unicornio no tiene la culpa. Ay, Lisa. Fuiste ingenua y aún lo eres. Mírame a los ojos. Me estás ocultando algo, mi buena amiga. Bueno, cuéntame. Me encontré con Colia. ¿Qué significa que te encontraste? ¿Se encontraron en la calle así nomás? No. Vino a nuestro museo. Ay, ya sabes. Él es... Es tan confiado, guapo, exitoso. Lisa. Ya no sigas pensando en él. ¿Has olvidado cuánto has llorado por él? Eso es todo, vete. El tiempo para las reuniones se agotó. No tengo tiempo en lo absoluto. Mucho trabajo y clientes caprichosos. Ahí estás, viejo enojón. Ya no vendrá más. Regresarás. ¿Qué más te queda? 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 Liza. Guadalupe. Ahora sin mí, ¿entendiste? Está bien, lo haré Vamos Toma asiento Al parecer trabajó un profesional No dejó rastro ¿Qué? ¿No sudó ni se le cayó el pelo? Al parecer no Esa es la moda de los profesionales ahora Trabajar en un traje de buceo No se les escapa nada ¿No caminan por la ciudad con trajes de buceo? Qué gracioso No hablo en serio, Tolia Tienen algo encima, algo de ropa ¿Qué suspicás, Víctor? Por cierto, en la ropa de Golski se encontraron rastros del pelo de un animal Parece de un perro Pero lo más probable es que lo recogiera del piso de un vehículo Es posible No tengas miedo, Víctor Has resuelto acertijos más complicados Entiende esto En el mundo de las antigüedades todos se conocen Y si esta persona fue eliminada de la lista de esa manera Significa que pisó la cola de alguien con fuerza ¿De un perro? Tal vez de un perro Tolia, ¿trabajarás con esto? Ay, yo no entiendo para qué te lo dije Pero te advierto algo Unos cuantos pelos de perro Pueden ser el camino a ninguna parte No puede ir a ninguna parte Solo que aún no sabemos a dónde nos llevó Ay, por favor Mira, tengo que trabajar ¿Algo nuevo con lo del unicornio? ¿Alguna idea de quién es el asesino? Buena suerte, Tolia Bueno, adiós Hola, oye, ya llegué a Moscú Leonía, hola ¿A dónde debo ir? Lo siento, Leonía No podré recibirte Mis planes cambiaron de pronto Ah, lo entiendo Lo siento Sí, está bien No, no, discúlpame tú a mí Te comprendo Entiendo, entiendo, entiendo Adiós Hasta luego Leonía Leonía Leonía, amigo Hola ¿Ya estás aquí? Sí, ya llegué Acabo de bajar del avión ¿Podría quedarme en tu casa? ¿Cómo? Claro que puedes, claro Puedes y debes quedarte conmigo ¿Recuerdas dónde? Sí, claro, Kolia Muy bien Bien, gracias Muchas gracias ¿Sí? Sí, el lunes a las 10 de la mañana en el ministerio Claro Claro Entienda que es nuestro cliente Lo seguimos antes de que lo mataran ¿Un qué? ¿Argumento débil? Comprenda que usted nos necesita más que nosotros a usted Tenemos todos sus contactos Diablos Disculpe, señor Víctor Son unos idiotas Es decir, son nuestros colegas Deberían ayudarnos con esto No importa Mañana recibirán una orden para transferir el caso Así que déjelos presumir hoy Escuche, usted tiene su oficina ¿Por qué siempre está aquí? ¿Usted tiene su oficina? Ya no hay Bien Bueno ¿Qué malas tienen? El carro donde iba Dolski Fue robado hace dos días Ajá Y los colegas no quieren dar información Dicen que nuestro negocio es buscar pinturas perdidas Y les dije Lo dijo todo bien Muy bien Hola, Nina El señor Yevgeny tiene un minuto Está bien Pasaré por allá Pasa, amigo Siéntate como en casa Sí, Nicolai Oye, ¿y esta pieza? ¿De qué siglo es? ¿De qué hablas? Aún me lo pongo ¿Un traje? Así es Pues la verdad Solo lo usé dos veces En la recepción del embajador francés Pero así es Pasa, pasa ¿Quieres té? Ah, no Solo agua Gracias Leonía, me alegra mucho verte Pero dime, ¿cómo estás allá? ¿Cómo te va en Berneresensk? Pues la verdad Por allá Todo está igual Mi madre se fue a Vladivostok Con su hermana Están mejor juntas Y yo sigo en el museo Y en la biblioteca Pues muy bien Dicen que tienen Algunas piezas únicas En su colección Bueno En los fondos Algo tenemos Escucha Veo que todavía Estás obsesionado, ¿no? Con Julio César Yo diría fascinado Por cierto, también Tengo un par de nuevas Exhibiciones en la colección Ven, te muestro ¿Sí? Vamos Entra, Leonía Pasa, sin pena Y bien Mi humilde morada Vaya colección Colia Pensé que tenías Unos cuantos artículos Pero ahora tienes Todo un museo ¿Te gusta? Me gusta A mí también Mataron a Dolsky Y con él cortaron Todos los lazos No No pueden ser todos ¿Cómo es que La pintura Que hemos buscado Por años Cayó en manos De Dolsky? Solo podemos averiguarlo En una sesión espiritista Y sobre todo ¿Sabes que me enfurece? Que el crimen Se cometió casi Ante nuestros ojos Sí, entiendo Travin Que este es un desafío Descarado Resulta que Dolsky Fue dirigido Es una vergüenza Así que el proveedor Dirigió Al anticuario Y lo mató Al ver que lo tomamos Y luego Lo dejamos ir Pues sí Resulta que sí Es posible Que haya sido Un grupo criminal Organizado Que le dio Un grabado A Dolsky Para su venta Por cierto Él logró informarle Que recibía comisiones De las ventas Es probable Que el esquema Sea tal Que traen los objetos Él encuentra clientes Y realiza tratos Realizaba ¿Sabes algo O es tu intuición? Ambas cosas, Travin Bueno, al menos Mi informante Me explicó La situación De esa forma Averigua todo Lo que puedas De esa persona Bueno, eso es seguro Solo que él No ha estado En contacto Últimamente Pero lo presionaré Bueno, el sofá Aún es cómodo Era del bisabuelo Muchos se sentaron En él Incluso Akhmatoba Sí Seré más respetuoso Al dar vueltas Mientras duermo Bien, amigo Buenas noches Muchas gracias, Kolia No hay por qué, Leonea Buenas noches Buenas noches ¿Hola? Por fin respondes ¿Has oído hablar De Dolsky? Claro que sí Todos se han vuelto Locos con esa historia Me interesa saber Si hay alguna versión Del asesinato De Dolsky Sí Hay mucho De qué hablar Comprendo Leonea, buenos días ¿Cómo dormiste? Buenos días Dormí muy bien Soñé con César Eso es bueno Bueno, me llamaron El teléfono Debo correr al trabajo ¿Cuáles son los planes Para hoy? No sé Pasaré por Moscú O ir al museo Buena idea ¿Nos vemos por la noche En un restaurante? Hay desayuno en la cocina Pero la nevera es tuya Bien, me voy Cierras la puerta Al salir, ¿sí? Gracias, Kolia ¿Recuerdan cómo íbamos a planear con los pintores? ¿Cuántas bodas se habrán celebrado entonces? La misma cantidad de divorcios de ahora ¿Por qué? Creo que los Ukunep siguen juntos, ¿no? Por cierto Tienen cuatro hijos Oh, cuatro Ah, tuvieron un romance, ¿no? No es una pregunta adecuada Eso ya está en el pasado ¿Verdad, Kolia? Sí De mutuo acuerdo Las líneas del punto A se fueron a diferentes lugares ¿Y tú sigues bromeando? ¿Y qué me queda, Regina? Debo aceptar que estaba enamorado de Lisa Ajá Yo estaba enamorada de Kolia Y después de Leonia Pues... Y Leona de Lisa Ya, chicos ¿Ves? Se los ruego Vean eso Regina Sigue siendo la misma expresión fiel Muchachos ¡Gracias! Gracias a Dios ¡Ay, qué alegría! Gracias, hola Hola, hola Como siempre Leonia, qué contenta estoy de verte Imagínense Recién salí a hacer unas cosas de mi negocio de souvenir A Berner Eshensk Y voy para allá y pienso ¿Por qué este Berner Eshensk ya está atrapado en mi cabeza? ¿Y a quién creen que me encuentro justo en la calle? A Leonia Resulta ser su ciudad natal No, estoy de paso Por la mañana ya tengo mi vuelo Pero para charlar encontraremos el tiempo ¿Charlar? Sí, habrá tiempo Ajá Entonces, mientras nadie se ha ido Como recuerdo Hace tanto que nos vimos Una foto Claro Bien Tómala, tómala Vamos a despedirnos de Berner Eshensk Chicos, sonrían ¿Es un video? Hola ¿Me recordaron? Espero que haya sido de buena manera Esta vez nos acordamos de Plain Air Veo que Leonia está muy divertido Tengo derecho, ¿no? Y nosotros tenemos dos Tengo tanto tiempo sin vernos ¿Me invitas a un baile? Mucho tiempo, Regina Pero por supuesto que te invito a bailar No puedo decirte que no Bien ¿Y ahora ustedes? Y listo Vamos Lisa Pero tienen razón ¿Sobre qué, Leonia? Fui tímido Pero tengo algo que decirte ahora Todos tenemos algo que decirnos el uno al otro Lisa, no te he visto en 100 años Nastia Te ves simplemente impresionante Nastia, basta Solo soy una pálida mujer con falta de vitamina D Y nosotros tenemos sol en Berknereshex Y tenemos la capital, Leonia Y yo digo sol, ¿sí? Leonia, veo que te estás divirtiendo ¿Se hablan tan bien? Lisa, tal vez nos veamos entonces en Moscú más tarde Claro De acuerdo, en que rumpo nos vemos Sasha, vamos a bailar Bien, yo también conozco Birbir y Shisky ¿Sí? Tienen un maravilloso... Río Tenemos un río estupendo Lisa Tenemos un río estupendo, créelo Y qué jardín botánico Fundado por los comerciantes Efimov Y qué palacios tenemos Lisa, tienes que verlo todo Tienes que verlo todo Sí, seguro que iré No, dame tu palabra, dame tu palabra Y te mostraré todo No, en serio, iré Tienen una colección de los mismos Efimov Que necesito para la exposición Me quedaré ahí Así que me podrás mostrar el jardín botánico El palacio Y el río Entonces, ¿de qué río hablan? Eso no es asunto tuyo, señor curioso Regálenme una gran sonrisa, si son tan amables Leonia, ¿te has convertido en paparazzi? Gracias por el baile Un brindis, Colia Un brindis Bueno, amigos ¡Bravo! ¡Bravo, Colia! ¿Estás? ¿Pasó algo? Realmente te necesito Tengo que entregarte algo Salud Bien, pero estoy en una reunión de exalumnos ¿Podría ser mañana? Y ese sujeto está ahí Está bien, mañana hablamos Bueno, hasta luego Lisa, qué bueno Oye, ¿premetiste que vendrías? Sí, por supuesto que lo haré ¿Vendrás? Sí Escucha, realmente quiero regalarte algo Darte algo Pero no tengo nada Solo esto No es importante Pero es Un símbolo de nuestra ciudad Gracias Lisa Oye Leonia Bueno, chicos, chicos Es hora de decir adiós Colia Leonia El carro ya está esperando Dios mío ¿Listo? Oigan, aún tengo tiempo antes del vuelo Tráfico, Leonia El famoso tráfico de Moscú Entiendo Colia Me voy contento de verlos Vamos, buena suerte Nos vemos Con cuidado Adiós Con cuidado Bueno, ¿por qué te deshiciste tan rápido de Leonia? Pudimos haber paseado por Moscú durante otra media hora Media hora de celo sería malo para mi salud Colia, tú no tienes cura Solo estoy bromeando, Lisa Colia, realmente no recuerdas por qué tú y yo rompimos Lisa, ahora podemos caminar por Moscú media hora Luego te llevo a tu casa Gracias, pero no Hace frío Con Leonia no hacía frío Pero conmigo De acuerdo, se puede arreglar Sí, un coche precioso Pero has bebido y no puedes conducir De alguna manera podremos solucionarlo Llamaremos a un servicio de taxi y vendrá a recogernos Ah, descuida, ya he llamado a un taxi Gracias por la noche Es hora de trabajar en la tierra Señor Nicolai Alexandrovich Lo siento, señor Grigori No sé a qué se refiere Es una gran ciudad provincial El puesto de director del museo está vacante Un gran hombre trabajó allí Entregó su vida al museo Pero está mayor y tú eres joven No planeaba hacerlo Piénselo, tal vez se convierta en un trampolín en su carrera Porque ahora que no tiene experiencia trabajando en el interior Ya llegó hasta donde pudo Bueno, para ser honesto Nunca miré mis actividades desde ese ángulo Si está de acuerdo Y su misión se considera positivamente Entonces la siguiente puede ser la posición de viceministro Tenga cuidado Mis amigos Debo contarles dos noticias muy importantes Primero, nuestro precioso Boris Fedosevich Que dirigió el museo durante años Se jubila Quien dirigirá el museo en adelante aún no se conoce Pero según los rumores Vendrá alguien de Moscú ¿Entienden que nuestra posición depende de ello? Somos una biblioteca adjunta al museo Tenemos un estatus único No pueden hacer nada con nosotros Se equivoca, señor Leopoldo Se puede hacer cualquier cosa y con cualquiera Mientras tenemos independencia y plan de trabajo Doy instrucciones para estudiar el archivo EFIMO Eso es en realidad lo segundo No se han realizado estudios No hay catálogo Los inventarios son imprecisos Cuando se complete este colosal trabajo Quedará claro Que va al almacenamiento del museo Y que queda en los fondos de la biblioteca Como saben, el archivo ha llegado Pueden empezar a trabajar Y dígame ¿Quién se ocupará de este archivo? Seguro debe ser un empleado muy experimentado y calificado Sí, estoy de acuerdo ¿Será? Leonia Kudryatsep Leonia Kudryatsep Sí, Masha Estoy muy feliz por usted Gracias Muy, muy feliz Gracias, lo entiendo Lamento que nadie lo haya felicitado Masha ¿Para qué felicitarme? Esto no es un aumento Claro que lo es Ella lo eligió como receptor ¿No lo comprende? No, no, Masha Solo tendré que levantarme antes que todos Irme más tarde que todos Y trabajar más duro Más tarde que Leopoldo Rostislavovich Yo lo ayudaré, Leonia Siempre estaré cerca Sí Gracias, Masha Gracias ¿Su jefe no le dijo nada? Tal vez iba a ir a alguna parte No, señor Víctor Por lo general avisa con anticipación No vino hoy al trabajo Y no sabría decirle más Está claro ¿Pero ha intentado llamarle? No he probado No le gusta que lo llamen El teléfono está adentro Yo se lo sostengo Aquí tiene Tenga cuidado No sé No sé ¿Qué pasa? ¿Y si te lo asesina? ¿Oíste lo que sucedió, Víctor? Lo he oído. Qué mal. Lo sé. Sharkov era mi informante. Entonces, ¿qué piensas al respecto? Creo que está pasando algo. Habla sin misticismo. Hay que encontrar la relación entre Dolsk y Sharkov. ¿Cree que no sé eso, coronel? Estupendo, Víctor Anatoly Bevich. Pero todavía no has interrogado a los otros propietarios de salones de antigüedades. El mercado del arte no es una tienda criminal. Y los anticuarios tampoco. Su confianza es algo frágil. Si rompes un acuerdo tácito, puedes perderlo todo. Ya, está bien. ¿Tienes alguna estrategia? De lo contrario, el asesino de este caso ya está afilando los dientes. Hay una estrategia. Entonces, adelante. Por supuesto, señor. Liza, ¿te encuentras bien? Sí, señora Raisa. Todo está bien. Es que ha recibido una llamada del ministerio. Y esas cosas suceden. Sí. Sí, así es. Buenos días. Hola. Bueno, luego seguimos hablando de nuestra cuestión. Sí, nos vemos. Sí, adiós. Liza, he oído hablar de Sharkov. Ajá. Lamento lo de Stanislav. Sabía del afecto que le tenías. ¿Has venido a consolarme? Bueno, sí. ¿Por qué? ¿Kolia, desde cuándo te importa esto? No entiendo. ¿Por qué ahora te importa a alguien más que tú mismo? Liza, hice algo mal. Pues siempre ha sido así. Nadie te preocupa. No te duele nadie. Todo es una simple demostración. Mírate a los zapatos pulcros. No sabía que me odiabas. No lo sabía. No entiendo cómo el asesino salió de la oficina de Sharkov cerrada desde adentro. ¿Lo volveremos a ver? Vamos. Aquí, Sharkov entra al pasillo, dice algo, se despide del personal y se va. Y luego no hay una imagen donde él regrese por la entrada principal o la de servicio. De hecho, nadie salió ni entró. ¿Comprobaron las ventanas? Sí, estaban cerradas. Entonces, no pudo ser por las ventanas. ¿Cree que sea uno de los suyos? No podemos excluir tal probabilidad como cualquier otra probabilidad. Así que, chicos, tenemos dos asesinatos en torno a un grabado. Es mucho. Nos perdimos algo. Pero nadie pudo haber entrado en esa oficina en estado gaseoso. ¿Entró por debajo de la puerta? Qué mal borrado está el sello de Lenin. ¿Qué pasa? Muéstrame. ¿Puedes ampliar este fragmento en la computadora? Creo que hay algunas letras más ahí. Así es. Así que había otro. Había otro sello. Posiblemente era rojo. Ajá. Hay un amplio campo para trabajar. Adelante. ¿Qué pasa? Capítulo 2 Kolia, soy yo, mira. Solo quería disculparme por mi comportamiento. En serio. No estaba en mis cabales. Sabes que puedes decirme todo lo que quieras. Ahora mira hacia adelante, con la cabeza en alto como solo tú puedes. ¿Tú siquiera trabajas? Pues otra vez insultándome. Por supuesto que sí, Lisa. ¿No creerás que estoy aquí por ti, o sí? No. ¿De verdad? No me importas en lo absoluto. Es una gran noticia. Porque eres vieja, malvada y aterradora. Idiota. ¿Ves? No hay entendimiento, mutuo. Eso no lo discuto. ¿Sí podrás restaurar lo que había ahí? Lo intentaré. Interrumpen en serio. Respiran en mi nuca. Les advierto que no estará listo pronto. Está bien, voy a esperar. Bien, Sergio. Vamos a trabajar. Lisa, sinceramente siento pena por el señor Stanislav. Sí, de acuerdo. Lo siento. Me sobrepasé. Lisa, todo está bien. Yo también lo entiendo. Sí, de acuerdo. Me voy. Nos vemos luego. A ver... A ver... Pero vaya. Golpea a los obreros y campesinos. Escuche, señor Leopoldo. Oiga, señor Leopoldo, ¿puedo hablarle un momento? ¿Sabe? Le tengo una pregunta. Sucedió un problema. Abro la caja y veo allí un letrero del año 18. ¿Cómo ha podido suceder esto? El archivo es un archivo, joven. Y podría haberse encontrado absolutamente cualquier cosa en él. Lo más probable es que esto indique que la sede de los anarquistas estuvo en la mansión de los Efimov inmediatamente después de la Revolución. Si usted, joven, realmente correspondiera a su propósito, no me estaría haciendo preguntas tan extrañas y tontas. Señor Leopoldo, le agradezco. Ahora sé a quien acudir cuando necesite ayuda. No, 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 no. No, 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 no. Sergio, ven aquí. Sí. Trae mi carpeta. Ah, aquí está. Ajá. Ayúdame. Así es como saliste. Bien. De acuerdo. Pero me pregunto, ¿quién eres? Sergio, dame una bolsa. A ver. Ajá. Sergio, la carpeta. Mire aquí, señor Víctor. ¿Qué es esto? A Elizabeta Bataloba. Qué interesante. Bien. Lo resolveremos. Bien. Hola, Dina. Tengo una misión para ti. ¿Sabes qué significa BTI? BTI. Sí, señor Víctor. Gracias a Dios. Así que es la tienda Bill. Necesitamos saber si el edificio ha sido reconstruido. Y si lo fue, ¿cuándo? Bien. Comprendo. Pero no puedo llevar a cabo su cometido ahora. Así es, ha comprendido bien. Y... sería bueno que viniera usted mismo. Está bien. Llegaré pronto. Hola. Siento haberla hecho esperar. Pero al parecer, no teníamos una cita. ¿Sabe qué? Vamos a mi oficina. Hablaremos ahí. Ah, disculpe, señor Víctor. Señor, ¿puedo usar su oficina y usted se queda aquí? Ay, Dios mío. Lo siento. La chica no sabe trabajar detrás de un escritorio. Tiene que recostarse en un sofá. Tengo un sofá en mi oficina. Creo que debería traer el sofá aquí. Vaya, no pensé en eso. Adelante. Bien. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Y quién es usted? Soy Elizabeta Bataloba. Sé que Stanislav Sharkov ha sido asesinado. Y si la investigación se lleva a cabo a fondo y se verifican todas las conexiones del difunto, entonces aparecerá mi nombre. Así que decidí venir yo misma. Entiendo. Bueno, usted conocía bien a Sharkov. Hasta cierto punto, él era mi profesor. Qué interesante. Nunca oí que diera clases en algún sitio. No, usted sabe. Hay profesores de la vida. Y Stanislav fue justamente así. Una cuestión interesante. No, nos elegimos el uno al otro. Yo he sido una hija tardía. Crecí en una familia culta de especialistas en arte. Y la tienda de Sharkov estaba a la vuelta de la esquina. Sharkov solía ir ahí cuando era niña para dar una vuelta. Usted sabe, para observar huevos de vidrio, facetados, leer postales antiguas. Déjame decirle que su Stanislav casi fue a la cárcel hace 15 años por la compra de objetos robados. Al final fue testigo del caso. ¿Usted qué opina? No quiero ir sobre eso. Lo siento mucho, pero lo repetiré. Las personas a menudo no son lo que parecen. Bueno, usted sabrá mejor. Él me advertía cuando se preparaban algunos grandes tratos criminales o surgía algún caso de falsificación. Pero no estaba, ¿cómo se diría, trabajando para usted? No. Entonces, ¿qué hay de malo en eso? ¿Por qué intenta desprestigiarlo ante mí? Él fue y será siempre una persona muy cercana a mí. ¿Cuándo fue la última vez que se encontró con el señor Stanislav? El día... de su muerte. ¿Cómo le pareció aquel día? Cansado. Dijo que mataron a un anticuario en Moscú. Tolsky. ¿Usted lo conocía? No. Pero Estaz lo mencionó porque... nada sucede por suceder, ¿verdad? Sí, bueno, por supuesto. De hecho. Y esto también. Yo... preparo una exhibición de unicornios. Y sea lo que sea que esté insinuando. Él es todo eso mismo. ¿Comprende? Esa tarde me llamó y me pidió que fuera a verlo. Dijo que quería decirme algo importante. Resulta que era esto. Ah... ¿Y por qué un unicornio? Exposición. Trabajo. Entiendo. Pero usted no fue. No tuve uno. Estuve en una reunión de exalumnos y dije que... Le dije que no podía ir a verlo. Luego me torturó la conciencia. Sharkov nunca me llamaba por cosas poco importantes. Y decidí ir a verlo. Entré por la puerta trasera. Pero no lo encontré. La puerta estaba cerrada. En ese momento, él ya estaba muerto. ¿Para qué se usa la puerta trasera? Para clientes que no quieren publicidad. Las personas pueden ser diferentes, ricas, famosas o simplemente reservadas. ¿Usted cree que es normal? Creo que si el negocio se lleva a cabo de acuerdo con el protocolo reconocido por las autoridades fiscales legalizadas, no importa en absoluto la entrada por la cual ingresó el cliente. ¿Usted planea viajar a algún sitio pronto? Sí. A Berknereshensk, por negocios. Nuestra oficina está ocupada por los jefes. Ajá. ¿Tendremos que estar aquí? Ajá. ¿Qué estás haciendo? Algo. ¡Dámelo! ¡No! ¡Dámelo! ¿Se volvieron locos? Parecen niños. Teniente Sobolesk, ya. ¿A dónde le dije que fuera? A inventario. Entonces, ¿qué hace aquí? Ya lo hice todo por internet. Debí suponerlo. Hay internet por todas partes. ¿Y qué hay ahí? El edificio se construyó antes de la revolución en 1907. El espacio actual de la tienda es el resultado de la fusión de varios locales, incluida la oficina del conserje en la planta baja que da el patio. Se reconstruyó en 1967 y la solicitud de trabajo de construcción adicional se recibió específicamente por parte de Sharkop en el 93. ¿Eso fue cuando él se convirtió en director? Exactamente. Es obvio que Sharkop utilizaba esta salida cuando los clientes venían a su tienda y no querían mostrar sus rostros famosos al público. Sí. ¿Ha dicho algo esta señorita? Pues bueno, nada importante. Sí. Yo conocí a Sharkop desde hace muchos años. Cooperamos eficazmente. Y él compartía información de valor conmigo. ¿No será que por eso... Podrían haberlo asesinado por muchas razones, pero después del asesinato de Dolsky, se sugirió una versión principal del caso. Así que Sharkop sabía algo sobre el asesino y el asesino sabía que Sharkop trabajaba para mí. Además, el asesino sabía que había una puerta trasera en la tienda de Sharkop. Sí, Sharkop fue asesinado en su propia oficina. Entonces, dejó entrar al asesino voluntariamente. Estoy pensando sobre estas piezas. No es solo basura. Sharkop tiene una tienda en el centro, con los pisos limpios. Bueno, ¿y qué? O este llavero roto pertenece a un asesino o alguien más que no conocemos. No se cuenta. Médico forense. Sí, te escucho. ¿Es urgente? Ah, bueno, si quieres buenas noticias e interesantes, deberías venir enseguida. Entendido. Estoy saliendo. Bueno, chicos, voy a un encuentro con una persona muy importante, incluso la más importante para nosotros en este momento. Es un mádico forense. Les pido que investiguen dos asuntos. Primero, los allegados de Sharkop y luego los fragmentos del llavero. Sergio, olvida la versión de los pisos limpios de Moscú. Es un fracaso. ¿Está todo claro? ¿A alguien le importa el resultado del grabado? Eso es muy interesante. Muéstrame lo que tienes ahí. Ah, los comerciantes Efimov. Familia de comerciantes. Hoy no serían menos famosos que los Mamontov o Morozov si la colección no se hubiera conservado después de la revolución de 1917. ¿Qué es esto? Pelos de perro. ¿Qué es esto? Pelaje idéntico al que se encontró en la ropa de Dorsky. Es un vaso pequeño, pero ahora sabemos que el asesino tiene un perro. Él y un millón de moscovitas. Escucha, ¿es posible distinguir la raza de un perro por su pelaje? ¿Podría ser algo único? Voy a pensar en esa pregunta. Aunque no soy una persona, para nada experta en sinología, pero estoy familiarizado con el curso de la genética, pero lo más probable es que sí. Buena suerte, Tolia. Que estés bien. Tú no lo pensarías dos veces. ¿Qué haces aquí? ¿Puedo entrar? Claro. Pasa. Honestamente, solo he venido a ver cómo estabas. Me has estado preocupando últimamente. ¿Cómo estás? No preguntes. ¿Quieres té? Sí, con mucho gusto. ¿Qué? Más que un vaso. ¿Cómo van tus planes con los unicornios? Dime, ¿de verdad te interesa? Si no fuera interesante, quizás no habría venido, Lisa. Planeo ir a Berk Nereshensk a resolver los archivos de Efimov. Sí, he oído que tienen una colección de exhibiciones únicas. ¿Bromeas? Hay evidencia de que su colección incluye no solo los grabados más raros del siglo XV sobre la doncella y el unicornio, sino también obras populares de artistas locales. Vaya que hay milagros. Así es. Bueno, ¿sabes? El principal milagro es que esta colección no fue robada ni vendida durante la guerra civil. Viajaba de un museo a otro y ha quedado sin ser estudiada, permaneciendo en la colección de Berk Nereshensk. Bueno, está bien que Leonia trabaje ahí. No estaré sola y él podrá ayudarme. Francamente, no me gusta mucho esta información. No, claro que me alegro de que estés en una ciudad lejana con alguien conocido cerca. ¿Dije algo malo? Bueno, tú has dicho que soy todo un egoísta. Bueno, ya me he disculpado. Pero tienes razón. Y estoy de acuerdo. Lisa, durante estos cinco años, parece que nos evitamos a pesar del círculo de conocidos e intereses en común. ¿Sabes? Estos cinco años he pensado, ¿y si voy a una exposición y te veo hoy? Kolia, no hace falta. A veces te veo. Pero temo acercarme. Lisa, yo sigo sintiendo lo mismo. Kolia, tú tienes un ánimo muy romántico, ¿sabes? Ambos tenemos claro que eres como un velero. Mañana el viento te llevará por un camino y te sentirás completamente diferente. Quizás tienes razón. Quizás así es. Buenas tardes. Sí, soy Nikolás Shuraflev. Sí, acepto ir a Berner Eshensk. ¿Puedo salir mañana mismo? Está bien. Hola. Hola. Disculpe, ¿quién habla? Lisa, hola, soy yo, Nastia. Hola, Nastia. Sí. Oye, ¿qué te parece si nos vemos esta noche? Porque llegué tarde y no pude conversar con nadie. Además, tú estuviste muy ocupada por Leonia. Desde luego. Qué pena, vivimos en la misma ciudad y no nos vemos. Ajá. ¿Recuerdas dónde vivo? Sí. Bien, a las siete. Te espero en mi casa. ¿Te parece? Sí. Genial, nos vemos. Amigos, la pensión no es una sentencia. Créanme, ya tengo 65 años. Así que no es solo una pensión, sino una gran siesta. Permítanme presentarle a todos ustedes y al personal del museo y al personal de nuestra biblioteca científica, al nuevo caballero de brillante armadura, es decir, el director. Un honorable señor que ha llegado con las mejores intenciones. Candidato a la especialidad en arte, Nikolai Alexandrovich Churablen. Bienvenido. Gracias, amigos. Al señor Boris en especial por lo de caballero. Espero justificar y demostrar que me gusta el arte tanto como a todos aquí. Y para que nuestra comunicación sea más informal, les propongo beber una copa de champán brindando por la salud del señor Boris. Y por el nuevo director. Gracias. ¡Kolia! ¡Leonia! ¡Pero qué sorpresa! ¡Qué feliz estoy! ¡Hola! Bueno, ¿por qué no me contaste nada cuando estaba en Moscú? Oye, también ha sido una sorpresa para mí. Parece que pronto nos reuniremos todos. También enviaron a Lisa aquí. Ah, sí. He estado en contacto con ella. ¿Sabes? Lisa trabaja en el mismo tema que yo. Le ayudaré en todo lo que pueda. Y así es. Necesita apoyo ahora. ¡Kolia! ¿Podemos hablar un minuto? Sí. Oye, me da vergüenza preguntar. Pero dime, ¿crees que a una chica como Lisa le pueda gustar a alguien como yo? Leonia. Sabes que no soy muy competente en este asunto. Es decir, conozco muchos hombres a los que les gusta Lisa. Pero quien le gusta a Lisa... Oh, ¿qué tal, Kudryatsev? Con permiso. Así que hablando con el nuevo jefe. Por favor. Gracias. Felicidades. Gracias. Pues, bienvenido. ¡Gracias. 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 Nastya, ¿seguro que todo está bien? Sí, solo tomé café al esperarte. Quizá necesitas ayuda. Ay, qué ayuda, Lisa. Sabes que ayudaré a quien quiera. Bebí mucho anoche. Cuando me enteré de Stanislav, no pude evitarlo. Todo el curso conocí a su tienda gracias a ti. Sí. Es horrible. Simplemente horrible. ¿Y quién podría haber querido matar a Stanislav? Si tan solo supiera, Nastya. ¿No tienes idea de quién fue? Sí, no hay ninguna suposición. No continuemos con esto, por favor, o volveré a llorar. Mejor cuéntame algo bueno. Hola, Lisa. Leonia, hola. ¿Crees que puedas recibirme mañana? Eh, sí, claro, Lisa. ¿Cuándo llega el vuelo? Por la tarde. Por la tarde. Lo que no entiendo es por qué el asesino llevaba las llaves de su casa en la mano. No lo sé, piensa por mí. Es algo extraño. Interesante. En vísperas de su partida fallida, Dolsky llamó a Sharkov cuatro veces. ¿Quizá las llaves del carro? ¿De su carro? ¿Qué, fue en su propio carro el asesinato? Tal vez no quería matar a Sharkov. Fue un accidente. Sí, sí, y tampoco iba a matar a Dolsky. Le torció accidentalmente el cuello y se fue. O quizá no tuvo nada que ver. ¿Quizás? ¿Crees que haya algún testigo? Por favor, pasemos. Los fondos esperan. ¿Qué hace aquí? Así es, es que llegó tan temprano. Es el nuevo director, ¿verdad? A ver, a ver. ¡Oh! Leónia, siento molestarlo. No te preocupes. Recuerda que le hablé de la filarmónica. Hoy hay concierto. Ah, es hoy. Tengo dos entradas. Tocarán piezas de Müller. Gran elección. ¿Vamos? Masha sabe, desgraciadamente hoy no puedo. No. Pero, ¿por qué no invita a Leopoldo? Disculpe. Pase, por favor. Masha. Tenga en cuenta que hay una cámara aquí. Así es como el pasado y el presente conviven pacíficamente dentro de nuestra biblioteca. Tenemos un personal reducido, pero confío en cada empleado como en mí misma. La confianza es muy importante. Claro que aún no entiendo completamente lo que sucede aquí, pero su decisión de comenzar a trabajar con la colección de los EFIMOV es correcta. ¿Echa de menos su trabajo científico? La verdad, sí. Tienen una biblioteca excelente aquí. Quizás encuentre tiempo y escriba un par de artículos. Tengo una idea para un libro. Le ayudaremos en todo lo que podamos. Sabe que vaya a pasear por ahí, pero si me necesita, estoy en mi oficina. Gracias, señora Ekaterina. Gracias. Buenos días. Ya voy, señora Ekaterina. Ya voy. Colia. ¿Cómo estás? Bueno, su majestad te dejó ir. La señora es seria. No siento que estoy a cargo de ella. Parece al revés. Eso es seguro. Así es. Escucha, eso es precioso. Sí, es precioso. Escucha, ¿sabes que Lisa llega hoy? ¿Sí? Sí. Ah, está bien. Me pidió que la recibiera. ¿Te lo pidió a ti? Bueno, ¿a quién más? No, solo pensé que tal vez haya cierto servicio en el museo, que recibe invitados como hoy. Imposible. No hay nada en el museo. Oye, escucha, estoy muy apurado. Me voy. Tengo que cambiarme antes de las seis, comprar flores, ir al aeropuerto. Por cierto, ¿Lisa sabe que estoy aquí? ¿Que estás aquí? Sí. No, no se lo dije. No le digas. Deja que sea una sorpresa. Sí, que así sea. Masha, listo. Ya entregué todo. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Ah, y este es el jardín botánico. Está oscuro, no se ve nada. Lisa, ¿me escuchas? Sí. Sí, Leonía, claro. Estás cansada, ¿no? Sí, fue un vuelo muy largo y últimamente me ha costado dormir porque en Moscú mataron a dos anticuarios y uno era mi amigo. Ay, Dios mío. Es bueno que vivamos en un pueblo pequeño y no nos pase nada como eso. Nuestro puente y nuestro Klemlim. Sus imágenes están por doquier. Nuestro principal atractivo es ese. Me alegra mucho estar aquí. A mí también. El autor del término y la idea misma de La Ruta del Anillo es el periodista y escritor Yuri Vyshkov. Lisa, importante. Publicó en el periódico Cultura Soviética en noviembre-diciembre de 1967 una serie de ensayos sobre las antiguas ciudades rusas bajo el título general Anillo de Oro. Además de las ciudades del Anillo de Oro, la ciudad de Bernereshensk es de gran interés. Es un destacado representante de su época. La atracción de la ciudad es el Museo de los Comerciantes EFIMO. La biblioteca científica de este museo contiene una gran colección de antiguos libros. El símbolo de la ciudad es el sello de los comerciantes EFIMO. Este artefacto es de gran importancia para la historia de la ciudad de Bernereshensk. La imagen simbólica de este sello se puede ver en las puertas exteriores del museo hoy en día. El símbolo de la ciudad Gracias. ¿Te acompaño? No, no, Leonia, gracias. Puedes estar en la biblioteca mañana por la mañana. Me muero por empezar a trabajar. Está bien. Llegó nuestra doncella. Dios mío, me asustaste. ¿Por qué tendrías que tenerme miedo? Soy yo, sigo siendo yo. Inteligente, encantador. Kolia, dime que también estás en un viaje de negocios. Si no, creería que me estás siguiendo. Cariño, no lo tomes personal. Solo dirijo un museo local. Y tu biblioteca también está en mi dominio. No me digas, pero qué coincidencia. No, no tienes ni idea. Ni idea. Kudryabsev me habló de tu llegada. Y listo. Estoy aquí para presentar mis respetos. Gracias, por supuesto, pero no hacía falta. Lisa, ¿por qué tan seria? ¿Ocurre algo? Si hablas de asesinatos, no. No ha habido uno más. El papel de cínico lo tengo yo. Y así es. ¿Ya en serio podemos cenar esta noche? Acá hay un buen restaurante. No, Kolia. Estoy muy cansada. ¿Podría darme las llaves y el pasaporte? Aquí tiene. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Kolia, ya dije que no. Lisa. ¿Leonia pasó algo? No, pensé que tendrías hambre. No sé qué te gusta, así que te traje manzanas, yogurt y salchichas. Lisa, vayamos a un restaurante. Gracias, eso es suficiente. Y sin duda iremos a un restaurante después. Entonces, hasta mañana. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Leonia. Parece que estamos compitiendo involuntariamente. Kolia. ¿Qué estás diciendo? Somos amigos. Todos somos amigos. Sí. Bueno, ¿qué tienen ahí? Bien hecho. ¿Hombre contra máquina? Uno a uno. A diferencia de la máquina, sé el nombre de la ciudad. Bergenereshensk. ¿Uno a dos? Travin, escúchame. Solo confía en mi palabra. Debemos ir a Bergenereshensk. ¿Argumentos? Debemos ir, por favor. Elisabeta Batalova se fue a Bergenereshensk primero. Segundo, la imagen está en esa misma ciudad en el llavero. Y tercero, el grabado que tenía Dolsky pertenece a la colección de los comerciantes Zezimov. Y esto nos lleva de nuevo a Bergenereshensk. Definitivamente. Es pronto. Después será tarde, Coronel Travin. A ver... ¿Y esto qué es? Bien, veamos. ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Existe! ¡Leonia! ¡Leonia! ¡Ven acá! ¡El unicornio de los Zezimov existe! ¿Qué quieres decir? ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes lo que significa esto? ¡Esto es grande! ¡Ay, disculpa! ¡Disculpa! Lo siento, lo siento. Dios mío, esto significa que hay otras hojas. Que Dios quiera, que se hayan conservado, ¿sí? Que Dios te oiga. Mira, ¿esto es tan simbólico? Sí, pero... Así. ¿Qué son? Se sabe que solo las almas más puras pueden aprovechar los dones míticos del unicornio. Me pregunto con qué cuentan todas estas personas. Creo que cuentan con que están limpios y son correctos. No, es solo que cada uno tiene sus propias excusas para no estar limpio. Pero estoy de acuerdo con esto. Todos piensan que tienen algún derecho. Porque solo... Lo siento. No, no hay problema. Hola. Sí, sí, sí. Hola. Un segundo. Voy a salir de la sala. Disculpa. Sí, hola, Colia. Hay mucho trabajo y todo va más lento de lo que esperaba. ¿Lo demás está bien? Los registros de archivos son confusos. ¿Qué? ¿Leonia? No, trabajamos por separado, pero me ayuda mucho. Después de todo, trabajamos con un mismo fondo. Esto es sexismo. Una mujer no puede matar solo por ser mujer. Sí, Batalova es el vínculo entre el asesino y Sharkov, se los aseguro. Ya, Sergio, basta. Es una especie de suposición continua. ¿Hay algún vínculo entre Dolsky y Batalova? No. ¿Hay algún indicio de que hubo una disputa o conflicto entre ellos? No. Entonces, ¿qué? Seamos constructivos, señores. Señoras también, claro. ¿Te escapaste, Batalova? Ay, 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 Batalova. Algo así. He estado entrenando mucho. Colia, no puedo calmarme. Hablo sobre el descubrimiento de hoy. Es un unicornio increíble. Debiste verlo. Me gusta más la doncella. Sí, ella también. Lisa, me alegro mucho por ti. Si necesitas mi ayuda como supervisor del museo, estaré encantado. No, no necesito nada. Me aseguraré de informarte en caso de que lo necesite. Está bien. Supongo que debo ser sincero después de todo. ¿Sabes que gente como yo no se rinde? Y no hablo de trabajo. Eso es porque realmente crees que tienes algo de César en ti. Quizás, quizás. O haces una apuesta secreta con alguien. Dios mío, no. Capítulo 3 Lisa, hola. ¿Qué te pasa? Nada. Todo está bien. Pero veo que pasó algo. Dime, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Leonia, tienes una máquina del tiempo. ¿No? Pero tengo una bicicleta y va hacia adelante. Gracias, la usaré por si acaso. Bueno, ¿vamos a trabajar? Leonia, ve, ahora te alcanzo. ¿Masha? 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 ¿Te encuentras bien? Bueno, parece que no. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Pero si todo es gracias a usted. Todo estaba bien hasta que llego aquí. Lo siento. ¿A qué te refieres? Tú ni siquiera lo quieres. No entiendo nada en absoluto. Yo lo amo, pero a él solo le importas tú. ¿A quién? ¿De quién estás hablando? Leonia. Leonia. Masha, lo siento, no lo sabía. Si hubiera sabido que ustedes tenían un romance... No tenemos un romance. Él ni siquiera me mira. Toma. ¿Ya le dijiste que estás enamorada de él? Yo... 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 Lo... Invité a un concierto. Él... Él... Se negó. He leído revistas para mujeres. Traté de enviarle algunas señales. Todo ha sido en vano. Pero estoy segura... De que habríamos tenido éxito si usted no hubiera llegado aquí. Masha. ¿Quieres que yo hable con él? ¿Y qué le diría? Bueno. Aún no lo sé. ¿Hay una... Tonta enamorada de ti y ni cuenta te diste? Sabes que no. Por supuesto que no. No. Se le puede ordenar al corazón, ¿verdad? Pues no. Pero a veces el corazón no sabe lo que quiere. ¿A usted le gusta a él? ¿Al menos un poco? Masha, yo no quiero hablar de sentimientos. ¿No quiere hablar conmigo o en general? En general y en particular. Pero si los hay, ¿verdad? Masha, pero ya eres una adulta. ¿Qué dices? Tranquila. Basta. Cálmate. Tranquila. Ya, ya, ya. Me tranquilizaré. Sí. Yo... Yo... Ya... Me calmaré. Sí. Así es. Vamos, te calmarás y dejarás de llorar. Y luego aún necesitas hablar con Leonia sin rodeos. Sí. Yo... Yo... Yo pediré un día libre a la señora Caterina. Yo iré a casa de mis padres. Es un excelente plan. Pero por favor, no le diga nada a Leonia. Te lo prometo. Gracias. No, no, llévatelo. Me lo devolverás cuando regreses. Descuida. ¿En serio? Gracias. ¿Qué tal? Estoy buscando este libro. ¿Podría ayudarme? A ver, veamos qué tiene usted aquí. Tome asiento. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. 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 Mira eso. Pero qué estricto. Ajá. Ajá. Disculpe, señor Vasily, aún no he llegado hasta la cosmogonía. Usted, mientras tanto, trabaje con estos libros. Volveré pronto. Claro, no se preocupe. Un libro único, Rusia, mediados del siglo XVIII, cosmogonía de las antiguas creencias. El libro existe en solo 50 copias. Señoras y señores, el precio inicial. Ay. 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 No, no, no. Señor Basilio, hoy no podrá ser. Tenemos una situación de emergencia. No se preocupe, no crea que pasó algo. Alguien confundió los estantes. El torpe ya recibirá a su merecido. Mil gracias por su comprensión, señor. Está bien, no se preocupe. No, no, no. Es mi turno. A ver, ¿cómo se llama el rey? Ahora lo recuerdo. Ah, ya sé, el cuervo. Correcto. Ahora yo. Sí. ¿Qué hacen los niños del lugar? Cole. Una encuesta espontánea que se llama ¿Cuántos sabes del unicornio? Oh. Chicos, ¿puedo acompañarlos? Me parece que ni las moscas vuelan a la mesa del director. Claro. Acércate más a tu gente. Así es, gracias. Vengan de visita mañana. El apartamento, claro, no es propio. Pero no es una habitación de hotel. Disculpa, Lisa. Sí, yo entiendo. Hay que establecerse. ¿Qué le pasa? Es que hoy ha estado fuera de sí. Estoy listo. Leónia. Bien. Señora Ekaterina. Espere un segundo. Señora, te parece que uno de los libros ha desaparecido. ¿Estás seguro, Leopoldo? Ha desaparecido. Absolutamente seguro. Revisé todos los estantes cercanos donde podrían haberlo metido por error o accidente. Usted sabe, un encargado de la biblioteca pone el libro en algún lugar por un tiempo para luego, junto con la rotación de área, poder colocarlo en otro lugar permanentemente. ¿Y? No está ahí, en ningún lado. Ay, Dios mío. Pero ¿cómo pudo haber sucedido esto? Así es. Y yo también lo pensé al principio. Se ha hecho una verificación completa recientemente. ¿Cómo pudo ser que el libro haya desaparecido? No lo sé. O revisamos toda la biblioteca de arriba a abajo, o... ¿O qué? O lo... Pues... Tal vez han desaparecido otros libros. No lo sabemos. Bien. Leopoldo Rustila Bobich. Considéralo como una orden. La escucho. Usted debe hacer una inspección de al menos una sala lo más pronto posible. Pues, ya sabe. Un libro todavía puede ser una casualidad. Pero nosotros necesitamos estadísticas. Nadie debe saber sobre esto. ¿Comprende? De lo contrario, los nuevos jefes nos despedirán a todos nosotros. Señora Ekaterina, pero lo más terrible no es eso. Sino que alguien robe en una biblioteca... y solo uno de los suyos podría haberlo hecho. Por favor. Leónia, ¿qué crees que pudo haber emocionado tanto a Leopoldo Rustisla Bobich? ¿A Leopoldo? Sí. ¿Sabes? Pienso que estuvo un poco raro todo el tiempo. No, pero hoy está un poco... asustado. Espera, ¿asustado? Sí. Ah, ya sé. Creo que vio un fantasma. No te rías. Tenemos uno en la biblioteca. Oye, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Hubiera traído conmigo una cámara especial o algo? Pues, ya ves. Oye, Elisa, tal vez podamos ir a tomar un té. Bueno, me has dicho que en el hotel todo es muy aburrido, ¿no? ¿Me estás invitando a tu casa? A tomar una taza de té. Bueno, vamos. Vamos a casa. Pues, este es mi hogar. ¡Qué pequeño! Sí. Oye, ¿puedo abrirlo? Claro, ábrelo. Hazlo, hazlo. Tienes una colección tan bonita. Sí, sabes, mi abuelo los coleccionaba y ahora yo también lo hago. Son encantadores. Ah, ya vengo. Un minuto. Unicorn en línea. ¿Alguien te escribió un mensaje? Ah, puede esperar. Te invito a la mesa. Acogedora, hogareña y con amor. Gracias. Él te tiene tomillo y menta. ¿Y ahora tú también piensas en unicornios? Sí, sabes, Lisa, todavía creo sinceramente en la ayuda mística de este animal. Te atrapé. ¡Caíste! No, no, no. No es tan simple. Yo sí creo. Lisa, solo lo adiviné. Ah, y bueno, y tú cuéntame, ¿has decidido volver a la ciencia? Solo quiero escribir un artículo. Y tú me impulsaste. Tienes un don raro. A todas las personas siempre las... Sí, sí, como un resfriado que infecta a todos a su alrededor. ¿De qué tratará el artículo? Por cierto, el artículo servirá para tu exposición. Oh, vaya. ¿Te dieron permiso de llevártelo a casa? ¿Es una rareza? Bueno, no es del todo legal, pero a algunos investigadores científicos se nos permite llevar ejemplares a nuestras casas. Lisa, Lisa, ¿sabías que he estado enamorado de ti toda mi vida? Lo sabía. Todos lo sabíamos, los chicos en Moscú te lo dijeron. Pero yo salía con colia. ¿Y ahora? Y ahora no, ya sabes. No, pero se miran de una forma que... ¿Cómo nos miramos? ¿Con calidez? ¿O arrepentimiento? Tal vez con resentimiento. Tal vez con confianza, con aprensión, con significado. No sé. Bueno, no lo sé, ya sabes. Como si fuera todo a la vez. No. Pero ahora estoy aquí contigo. Aunque debo admitir que estoy atormentada por el remordimiento. Lisa, ¿lo sientes? Parece que colia está aquí entre nosotros, ¿no es así? No, no, no. Otra persona sí. Pero no voy a hablar de eso por ahora. Entonces, salud. Tráselo para acá. No, hacia acá. Sí. Buenos días. Me gustaría preguntarle sobre las clases del próximo mes. ¿Cuándo puedo platicar con usted? Venga después del almuerzo. Bien, gracias. ¿Lo puedo ayudar? Sí, claro que puede. Soy el comandante Nichaev. ¿Podría hablar un minuto? Necesito saber, o al menos suponer teóricamente, qué tipo de perro podría usar un asesino para usar esta... esta pista en la búsqueda. ¿No hay algún otro dato que pueda hacerme útil? La persona que estoy buscando posiblemente tenga las siguientes cualidades. Es fuerte, de sangre fría, despiadado. El perro y el dueño deben corresponder entre sí en estilo de vida, en carácter, tipo de comportamiento. No es obligatorio que tengan similitudes externas. No necesariamente. Por ejemplo, ¿qué tipo de raza elegiría usted para su asesino imaginario? Digamos que podría ser como su perro. Podría ser, pero es un cliché de los años 90. Usted sabe. Lo pensaré. Déjame su teléfono. ¿Está bien? Con gusto. Aquí tiene. Oh, Dios mío. Nunca pensé que llegaría a ver esto en mi vida. ¿Anoto entonces a Karina Georgievna a Masha? ¿Cuál es el problema? Escribe a todos. Excepto a ambas Darias. No incluyes a Timofevna y Gerald Domna. Una tiene 90 y la otra 84. Bueno, usted sabe que eso no puede ser una excusa. Por Dios, han estado trabajando aquí desde tiempos muy antiguos. Está bien, pero todos los demás deben ser examinados con mucha atención. Lo ideal sería atrapar al ladrón y obligarlo a renunciar a su trabajo en la biblioteca por su voluntad. Así preservaríamos lo más importante, reputación. ¿Anoto a los nuevos jefes? A todos. ¿A Elisabeta Bataloba? Es posible. Anótela. ¿A León y a Kudriyatsep? Mmm, lo dudo. Demasiado inteligente. Oh, Dios mío. Qué complicado es sospechar de sus propios compañeros. A Kudriyatsep. A Kudriyatsep. ¡Ayuda! ¡Prisa! ¿Qué pasó? ¡Me atacaron! ¡Espera! Lisa, ¿estás bien? ¿Te hicieron algo? No, todo está bien. Yo estoy bien. Solo estoy un poco asustada, es todo. Ay, esto está mal. Sí. Nunca hubiera imaginado que en la tranquila ciudad de Berknereshensk me hubieran atacado. Lisa, estás temblando. Tú también estás temblando. Oye, qué mal hice dejar el carro. El trabajo es nuevo, vivo sentado y decidí pasar a pie. Aún no me inscribo en el gimnasio. Sí. Te hice correr. Sí, si tu sentido del humor no ha cambiado, entonces todo está bien. Sí. Vamos, te acompañaré. Está bien. Qué bueno que te encontré en el camino. Creo que deberías de ir a descansar al hotel. Te traeré un vaso de leche tibia y galletas, pero lo siento, ya no estoy a cargo de ese departamento. Colia, basta. Escucha, si no me obedeces, te voy a tener que amarrar al frente de mi carro. Hasta luego. Tolia, date prisa, Tolia. Misha, trae las muestras. Ajá. El ADN es el ADN. Los resultados no aparecerán ni antes ni después. Es como en un área de construcción. Pues es un perro. Así es, es un perro. No hay suficiente tiempo ni recursos para los exámenes humanos. ¿Qué podemos decir sobre un perro? Tolia, échame la culpa. Di que yo te obligué a hacerlo. Víctor, parece que alguien tiene miedo. Hoy en día capturan maníacos y terroristas. Los anticuarios con sus asesinos pueden esperar. Entiendo. De nuevo la inteligencia versus la máquina. No. Misha, ¿dónde están las muestras? Ya voy. De nuevo juntos. ¡Ah! De nuevo juntos. ¡Ah! !!! Elisa. Sí, Elisa, te escucho. Leonia, hola. No lo vas a creer, pero hoy fui atacada. Un tipo en la calle, así, en pleno día. Te lastimaron, Lisa. ¿Estás bien? Como en una película. Bueno, pues sí, Leonia, como una película. Sí, en realidad fue muy aterrador. Solo quería llamarte para compartirte la situación. Y como en una película romántica, apareció un caballero en un corcel. Pero no era el indicado. Lisa, Lisa, ¿hiciste algo? Hay que denunciarlo. Cariño, no te alejes. Vamos, 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 vamos. Bien hecho. Vean acá. Oye, a pasear. A ver. ¿Sí? Víctor Anatolyovic. Ayer usted preguntó... Sobre los perros y sus dueños, ¿recuerda? Le estuve preguntando a la gente y yo mismo recordé que hay un tipo divertido por aquí. Enorme como una montaña y tiene un pincher miniatura. Ah, pero qué... Gran contraste entre el dueño y el perro. Esperaba algo más grande y más rudo. Sabía que a usted le gustaría. Así que decidí llamar. Le envié una imagen con la alteración del... Estereotipo... De la similitud entre el perro y su dueño. Está bien, entendido. Gracias. Un pincher miniatura. El hombre versus la máquina, uno a uno. Hola, Sergio. Tengo una tarea increíble para ti hoy. Sí, es la segunda vez que estoy aquí. Sí, es por trabajo. ¡Ah! ¡Lisa! ¡Leonia! ¿Qué haces aquí? Estoy trabajando. ¿Para qué? Por si acaso, de ahora en adelante vendré a buscarte. Ah, sí. Mi destino no es envidiable. Y Koli amenazó con amarrarme al auto. Vamos. Hay mucho trabajo que hacer. Verá, realmente necesitamos el nombre del dueño de este perro. Tiene genes puros. Como tal, la combinación perfecta de marcadores genéticos para esta raza. Sí, pero no necesitamos al perro, sino a su amo. Ah, esto hay que verlo. ¿Quién lo diría? Un hombre grande, un atleta, y tiene un pincher miniatura. Aunque se ven graciosos juntos. ¿Me podría decir el nombre? Su nombre es Igor Vladimirov. A ver... Esta es la dirección. No descarto que pueda haber algún error. Sin embargo, estoy casi seguro de que este es su perro. Me encanta el arte. Una vez fuimos con mi esposa a una presentación. Ahí hacían estampados en camisetas, conforme a todo tipo de pinturas conocidas. Ahí estaba, pues, el que se cortó la oreja. Van Gogh. Bueno, algo así, no lo sé. Y también había otra imagen, pues, en la que un extraterrestre se tomaba de la cabeza. ¿El grito de Munch? Sí. ¿Y qué hace usted el 21 y 25 de mayo? Bueno, el 21 estuve con tesoro en una competencia internacional fuera del país, y el 25 estuve en el hospital con un ataque al corazón. Sí, porque estaba muy preocupado por nuestro tesoro en las competencias. ¿Qué pasa? Entiendes, ¿no? ¿Reconoces el sitio de subastas? Claro que sí. Primero ahí apareció nuestra cosmogonía. Luego otro libro del siglo XVIII. La historia de las malas criaturas. Este segundo libro fue aceptado por la casa de subastas para participar en una subasta, y fue retirada de último momento. Un experto de uno de los compradores potenciales, con la ayuda de alguna tecnología ultramoderna, descubrió un sello grabado en la biblioteca científica del Museo Estatal de Berknereshenks. Nos gustaría tener esa técnica. La casa de subastas envió una solicitud a la Interpol, y ellos acudieron aquí. Genial, ¿verdad? Genial, Travis, y nosotros no teníamos ni idea. Bueno. ¿Por qué estás contento? Me entiendo. Porque ya está claro que todos los caminos conducen a Berknereshenks, y nosotros no damos con el rastro del perro. Habla claro. No es ese perro, y no es ese tipo. Y dado que los datos de ADN obtenidos por nuestros expertos están muy cerca de este perro de Vladimirov, tal vez sea una misma camada. Les daría a los chicos la tarea de verificarlo. De acuerdo. Nunca he entendido estos mercados de pulgas. Bueno, no podemos llegar con las manos vacías, ¿o sí? Pues, comprámosle un pastel. No. No. Los anticuarios tienen una costumbre. En su momento, estas me la enseñó. Si vas a una casa nueva, entonces deja una parte de ti mismo ahí. Regala algo, por lo menos algo simple. Pequeño, pero que no sea común. Excelente. Escucha, teóricamente podemos reponer la colección de Colkin sobre César. Excelente. Hola, señor. Hola, ¿qué tal? ¿Podría enseñarnos un retrato del César? Ya sabe, uno popular. Entonces, respecto a cada cuestión, deben llamarme a mí e informarme a cada hora. Si sucede algo extraordinario... Lo llamamos de inmediato. Me llaman de inmediato. Sí, Bergen Erschens, que está muy lejos, pero no... Marte. Sí, así es. Es solo que ya lo había dicho, señor Víctor, cuatro veces. Sí, lo he dicho. Señor Víctor, ¿no nos olvidaremos de usted? No desapareceremos, no beberemos. No traeremos chicas. Yo no lo haré. Seguro Dina tampoco. Estoy bromeando. De acuerdo. Entiendo. Hasta luego. Es realmente interesante. Es verdad, es gracioso. Sí, es gracioso. ¿Se les ocurrió a ustedes? Así es. Bravo. Sí, para ser honesto, nunca consideré un grabado popular como una idea potencial para la nueva colección. Y aquí está. Gracias, gracias. Bueno, al igual que nuestro unicornio, en el sentido de Efimov, igual... No, el nuestro es mejor. Y aquí también está César. Bueno, ¿quién más? Sí. Traje conmigo algo de Moscú, solo para no quedarme sin mis cosas favoritas. No entiendo cómo pudiste irte así. Yo no podría estar mucho tiempo sin Moscú. Bueno, ya ves, yo... solo llegué aquí y ya. Carrera. No, Leonia, es la voz del alma. ¿Qué buena edición? O esa, entre otras cosas, es una rareza local. Notas sobre la guerra de las Galias. ¿Recuerdas que también escribió sobre el unicornio? Por supuesto. Viviendo en la naturaleza del bosque de Arsian, en Alemania, parecido a un toro con el cuerpo de un ciervo, que tiene un cuerno creciendo en la frente, entre sus orejas, más largo y más recto que cualquiera de los que aún se conocen. Su memoria es impresionante. Y el olvido es misericordia. Sí, no sé cuál es mejor. Bueno, ya está, siéntense. Puedes hacerme un café, iré a hacer una llamada y volver. ¿Y tú vas a tomar café? Sí. De acuerdo. Un minuto. Creo que está aquí. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? ¿Sabes, Colia? La cuestión es que a tu lado me siento como si fuera el patito feo. Pero, Leonia, ¿te hice algo para pensar así? Lo peor de todo es que no has hecho nada. Bueno, ¿ya están listos para el café? Sí, Elisa. Gracias. Colia, veo que ya te adaptaste muy bien. Sí, no me quejo. ¿No es una habitación de hotel? Sí, claro. Yo solo utilizo para cocinar ollas de inducción. Gracias. Disfrútenlo. ¿Y bien? Oye, Leonia, ¿pasó algo? No. No te creo. Pues tú y Colia, bueno, hablan el mismo idioma y yo me siento... Tú y yo también. Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos que hablar. Lisa, entiendo que nuestra conversación en Moscú tuvo lugar en circunstancias estresantes para usted. Bueno, honestamente, ahora no es mucho mejor, pero en aquel momento fue terrible. Puede haber algo o que le haya restado importancia a algo. Así que le pido a Lisa que se concentre a juzgar por el momento de la muerte de Charkov determinado por el patólogo. ¿Usted podría haberse cruzado con el asesino en el patio? No. O se habrá ido en dirección contraria a él con diferencia de unos minutos. En cualquier caso, ahora todos los detalles son importantes. Todos los detalles. Las circunstancias a las que no le dio importancia a la otra vez. Todo lo que pueda recordar. Bueno, no recuerdo nada en particular. Yo daba vueltas a un llavero en mis manos. ¿Qué llavero? Pues... Iba en un taxi, lo saqué, quise observarlo y... Leonia fue tan bueno. Sé que quería complacerme. Con un detalle. Después pensé en Stanislav Mikhailovich, que le haría una sorpresa. Yo dije que no vendría, pero vine. Iré a verlo y le diré, estás viejo gruñón, aquí estoy. ¿Y después? Después de eso, detuve el taxi, entré al patio, tropecé y dejé caer las llaves. El llavero se rompió y en ese momento alguien encapuchado apareció por la esquina. Alcancé a ver su rostro. Algo en él me pareció familiar. Aunque tal vez sea una cara típica, que solo me pareció conocida. Algo que, bueno... Lo que puedo decir con seguridad es que era muy grande. Bueno, no pensé que podría estar relacionado con Sharkov. Aunque sí, venía del lado donde estaba la entrada trasera de la tienda. Hay muchas puertas ahí, yo... Tal vez salió de cualquier otra puerta. Entiendo su lógica. Las demás puertas son oficinas. Están cerradas por la noche. Pues sí, sí, probablemente. ¿Sabe qué? Es necesario, será necesario compilar un retrato de esa persona, porque la fuga de objetos de valor proviene de Bergen Erzhenzsk. ¿Sí? Sí, señor Víctor, ¿puede hablar? Sí, Dina, dime. Estoy leyendo unos foros en Internet sobre la compra y venta de impresiones raras y antigüedades. Ah, ¿no estás solo? Disculpe. Ah, sí, ella es... Lisa Batalova. ¿Te acuerdas de ella? Continúa. Entonces, me trajo un anuncio muy extraño. Su redacción difiere a la jerga común de otros sitios y traiciona a un aficionado. Sin embargo, esta persona desconocida puso a la venta un libro muy raro sobre Julio César. Bueno, es posible que sea un estafador, tal vez un gran jugador. Aunque un gran jugador difícilmente usaría palabras amateurs, lo más probable es que sea un estafador. Ya he revisado el catálogo de libros de toda Rusia. Este libro debería estar en la biblioteca de Bergen Erzhenz. El vendedor aparece bajo el nick de Unicorn. Está bien. Pues, excelente. En ese caso, nos ayudará a crear el retrato. Claro, les ayudaré. ¿Podríamos conversar? Los ojos se parecen, pero eran un poco más grandes. Sí, así se parecen. ¿Recuerden cómo era la nariz? Sí, parece que era así. Ahora los labios. Los labios eran grandes. No, aún más. Ah, ah. ¿Se parece? Sí, pues, sí. Sí. Bueno, Víctor Anatolyevich, ¿puedo irme? ¿Mi misión ha terminado? Sí, claro, por supuesto. Sí. Sí, sí. Gracias por su ayuda. Pero, Lisa, se lo ruego. No hable con nadie sobre esta investigación. Sí, está bien. Gracias. Que pase buenas noches. Hola. Un gran saludo hasta allá, jefe. Sergio. Hola, escucha. Ahora, Dina te mostrará a una persona. Solo, chicos, les advierto. Si esta persona logra ser identificada, entonces se sientan en silencio y no sobresalen, y no demuestran ninguna actividad de más. Para cualquier cuestión, se ponen en contacto conmigo o con Travis. Entendido. ¿Verdad? ¿Verdad? Entendido. ¿Verdad? ¿Verdad? Buenos días. Nos la pasamos bien anoche, ¿no lo crees? ¿Qué? Discúlpame. Es solo que estoy un poco distraída hoy. Tuve insomnio. Oye, ayer entendí muchas cosas sobre ti, sobre mí, pero sobre todo, también sobre Kolia. Por ejemplo, dime, tengo curiosidad. Sí, por ejemplo, tenemos a un Kolia seguro de sí, pero también es vulnerable. Y esta colección es su forma de escapar de la realidad. Todos somos vulnerables. E incluso él. La gente lo lastima a propósito. Necesitan su sangre, ¿entiendes? Creen que esta es una panacea para todos los males, una promesa de riqueza y la clave para la inmortalidad. Lo siento. No tenía que haber comenzado esta conversación. Bueno, pareces preocupada. Leonia, ¿en serio no puedes ver que el unicornio está atrapado? Esta ya no es una criatura fabulosa, casi flotante. Se está gestando... una amenaza en él. Lo siento, Lisa. No lo veo. La cosa es, señora Caterina, que María no ha estado en su lugar de trabajo durante varios días. Me pidió permiso por razones familiares, aunque solo por dos días. Sí, pero desapareció el día que descubrí que faltaba el primer libro. No lo creo. Verá, no lo creo. Bueno, cualquiera menos Masha Fedorová. Los hechos son una cosa obstinada. Todo alega ello. Se dio cuenta de que hemos descubierto la pérdida y ahora se oculta. Es posible. Puede que tenga razón. Pero es monstruoso sospechar de personas con las que uno pasa tanto tiempo. Señora Caterina, junte fuerzas. Usted es nuestra líder. Usted es nuestro apoyo. ¿Qué me aconsejaría que hiciera en esta situación? Creo que es por allá. Usted debería llamar e informar a las autoridades competentes. A la policía. Qué fácil lo dice, a la policía. Señora Caterina, tome el teléfono. Llaman de la policía. ¿Escucho? Sí. Señor, no puede ser eso. No. Sí, sí. Cualquier información. Sí. ¿Qué pasó? Encontraron el cuerpo de Masha cerca de la estación en el bosque. Lisa, ¿y cómo sigues? Dime. Está bien. Excepto por algo de devastación en mi interior. Lisa, ¿quieres dar un paseo? Te estás volviendo como Colia. Un mocoso encantador. ¿Y yo qué hice? Solo te invité al cine. Mira, vas a ordenar tus cajas ahora y dejar desgraciadamente todo esto sin ti. Los dejaré. ¿Y por qué tristes? Triste, porque sin ti todo esto se desmorona. No esperaba de ti una adulación tan descarada. Cuando te vayas, nos volveremos a sentar aquí y recordaremos nuestra favorita metropolitana, Elizabeth. Lisa, ¿vamos al cine? De acuerdo. Vamos. Pero te equivocas. No los olvidaré. ¿No lo olvidarás? No. ¿Entonces nos vemos? Y yo después iré a Moscú, ¿eh? ¿Viene conmigo? Por supuesto. Vine a conversar con usted. ¿Cómo lo ayudo? La están robando, señor Shuraplev. Capítulo 4. ¿Y bien, Dina? ¿Tu máquina sigue buscando? Sí. Siéntate. No puedo, estoy enfadado. El Club Canino no me puede decir los nombres de los dueños de esta camada. Algunos se mudaron, otros están en el extranjero. Bueno, ¿qué querías? Necesitas tiempo para recopilar información. Quizá quieres acción. Sí, y mucho. No me molestaría lucirme así. Después me conmemoran y me darán un apretón de manos en una gala solemne. ¿Oh? ¿Y ahí está? La llamada que te llevará a tu momento de acción. ¿Hola? Diga, ¿quién? Ah, tesoro. Sí, sí, lo recuerdo. ¿Se puede ahora? Genial, voy. Bueno, Dina, no me extrañes. Iré a conocer a un terrible monstruo. El dueño del perro recordó algo. ¿No les tenías miedo? Lo estoy superando. Adiós. Hasta pronto. Este es el tipo de cosas que están sucediendo en la biblioteca. Es algo horrible, Colia. Y si ocurren en la biblioteca, entonces también suceden en todo el museo. Sé que también te has reunido con este policía, Nitshaev. Me pareció ser un hombre inteligente. Sí, sí lo conozco. ¿Sabes que investigan el asesinato de anticuarios en Moscú? ¿O sea que la investigación de los asesinatos condujo hasta Berknereshensk? Sí. Lo digo en serio, Colia, no entiendo qué pasa. Para ser honesto, no podría haber imaginado que la dirección del museo provincial podría traer tantos problemas. Tú solo sigues preocupándote por tu carrera. Qué bien lo que piensas de mí. En fin, uno de los libros que entregó la señora Caterina, un libro sobre César, ha desaparecido. Fue puesto a la venta en Internet. Así que, como puedes comprender, la carrera no es lo más importante. Colia, no sé qué decir de verdad. Espero que todo sea un malentendido. Eso espero, Lisa, eso espero. En esta situación solo puedo confiar en ti y en Leonia. ¿Por qué? No sé, tal vez porque son mis únicos amigos. Guau. ¿Te dieron permiso de llevarte a casa a esta rareza? Ya sabes, todo esto es semi-legal, por supuesto. Escucha, Colia, tengo que decirte algo muy importante. Leonia, él es una gran persona y ha cambiado mucho. Lisa, discúlpame, pero ya no estoy interesado en tu vida personal. Justamente ahora lo he comprendido, por fin. Escucha, no estoy hablando de la vida personal. De lo ruego. Si no te conociera desde hace mucho tiempo, pensaría que ahora estás jugando conmigo. ¿Sabes, Colia? A veces se me olvida lo egoísta que eres. Siempre hablando sobre ti, de nuevo sobre ti y adivina qué, de nuevo sobre ti. Sí. 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 ¿A qué se debe su visita, Nikolai Aleksandrovich? Buenos días, señora Ekaterina. Hola. Quería saber si todo está en orden en la biblioteca que forma parte del museo. El ministerio ha asignado una auditoría en un mes. Tenemos todo en orden aquí. Sí, ¿todo está bien? En lo absoluto. Excelente. No es por torturar, señora Ekaterina. ¿De veras? Pues no me torture. Tal vez entonces pueda contarme usted qué sucede aquí. ¿Me contará de los robos? ¿Eh? Dios mío. No pensé que viviría para ver este día. Usted y yo estamos en el mismo marco. Soy muy consciente de que no todo está bien aquí con la seguridad. El jefe anterior también estaba preocupado por esto, pero a menudo me encuentro en una situación desesperada. Por ejemplo, no podemos dar libros a los lectores para llevarlos a casa, pero ¿cómo puedo negárselo a un investigador del museo? ¿Quién y qué se ha llevado a casa últimamente? ¿Me permite? Por favor. Muchas gracias. Entiendo que estos nombres para usted como nuevo director del museo son palabras vacías. No les conoce, pero doy fe de todos con mi propia cabeza. No haga eso, señora Ekaterina, no lo haga. No seré yo quien la verifique, sino un grupo de investigación de Moscú. Pero eso no es lo peor, Nikolai. Bueno, cuéntamelo cómo es. Nuestra empleada Masha Fedorova puede que la haya conocido. Sí, la recuerdo. ¿Qué le ha pasado? Al principio pensamos que podía estar involucrada en la desaparición de los libros. No ha llegado al trabajo por días. Esto es terrible. Bueno, dígame, cuéntame ya. Su cuerpo fue encontrado en el bosque cerca de un pueblo. ¿Ya todos lo saben? No. Recién acaban de informarme. Pobre chica, pero ¿quién podría haberlo hecho? ¿Quién? ¿Quién? ¿Sabes? Yo estuve pensando durante mucho tiempo. En resumen, recordé un detalle interesante. Durante una exposición me encontré por casualidad con una chica cuyo perro estaba en la misma camada que mi tesoro. Y bueno, esta chica estaba estudiando por ahí. No entiendo. Bueno, en algún curso de arte. Me contó de artistas, de arte contemporáneo. Puede que tal vez conozcas a esta chica. ¿Tiene su teléfono? Vamos a buscar. A ver, a ver, hermana, hermana. ¿Hermana de quién? De mi tesoro, claro. Ajá. Anote. Kolia, ya terminé. Si ya has terminado, llévate. Necesito firmar los papeles. Lisa, no estamos para tu unicornio ahora. Lisa, perdóname por ser tan duro. Es solo que mi cabeza da vueltas y vueltas con todo esto. Vamos a mi oficina. Disculpa. Sí. Siéntate. Bueno, esto es todo. Junté un material muy bueno. Dame los documentos. colia, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Cómo está todo por aquí? ¿Qué significa esto? Verás, si alguien de esta lista de investigadores ha tomado libros, entonces podría haberlos robado. ¿Comprendes? Bueno, pero alguien tenía que haberles entregado esos libros. Sí, obvio, se entiende. Lo comprobaré y revisaré todo. Pero son personas de confianza, ¿entiendes? Y entre ellas está Leonia Kudriatshev. ¿Crees que Leonia podría ser ladrón? No. No, pero... Así se puede decir de todos, que son personas honestas. El libro sobre César desapareció de esta oficina, de esta mesa, ¿ves? Todos están bajo sospecha, hasta quien limpia. Y tú también has estado aquí. No, es que no confíe en ti, ciertamente confío en ti. Es cuestión de principios, todos son todos. Bueno, Dina, parece que empecé a seguir el rastro de la dueña del perro asesino. ¿La dueña? Sí, sí. Espera, ¿la dueña es una mujer? Ah, pues. ¿No dijiste que una mujer no podía físicamente asesinar a Dolsky y a Sharkop? Bueno, ahora voy a ir a ver qué tipo de mujeres quizás son dos enormes metros de belleza. Sergio, no lo hagas. Bueno, solo diré que me enviaron del club de perros para tomar fotos. ¿Recuerdas lo que Nishar nos dijo? No haríamos nada. Simplemente nos acercaremos desde diferentes puntos y los atraparemos. La computadora ha logrado identificar el retrato. Se trata de Zahar Tolkachev, ex paracaidista militar, previamente condenado por robo. No tiene permiso de residencia real. E incluso si la tuviera, nunca te lo diría porque seguro irías directo para allá. Bueno, está bien. Entonces, iré a ver la situación con la dueña del perro y volveré. ¡Lisa! Qué agradable encontrarme contigo por accidente. Verte es un gran motivo de felicidad para mí. Sí, o también de encontrar problemas o de chocar contra un club. Muy buena broma, la recordaré. Lisa, por favor, dime, ¿nuestro plan de ir al cine sigue? Claro, Leonia, por supuesto. Iremos al cine, veremos una buena comedia, me divertiré y me reiré a carcajadas. Lisa, Lisa, ¿qué pasó? Masha, ¿has oído hablar de Masha? Claro, es una tragedia. ¿Y vamos al cine? Lisa, mi querida Lisa, pero tú, pero nosotros estamos vivos y tenemos que seguir adelante. Lo siento mucho por esta chica, pues tú te irás ahora y yo voy a quedarme solo de nuevo. No puedo. Leonia, no puedo pensar en ninguna otra cosa. Érase una vez una chica tranquila y buena. Estaba enamorada de ti, por cierto. ¿Lo sabías? Lo suponía. Lisa, está bien, no vayamos al cine, al diablo con eso, pero podemos dar un paseo por la ciudad, ¿te parece? Está bien. ¿Sí? Está bien, Lisa. Vete, ¿oyes? Llamaré a la policía. La policía oye sus pensamientos. Tenientes, bots up. ¿Qué le pasó a Anastasia Petrovna? Pero no me diga que se ha caído por las escaleras. Sé diferenciar el motivo de una lesión. ¿Mi novio me golpeó? ¿Y qué? Asunto familiar. La violencia doméstica está en el código penal, pero vine a hablar sobre otro tema. Tolka Chepsajar. ¿Vive con él? ¿Qué quiere? Ha estado en malos pasos, debo decirle. Dos asesinatos. ¿Me permite? Claro que solo es un sospechoso, pero nuestras sospechas están bastante justificadas. Yo no sé nada. ¿De verdad? Usted también está bajo sospecha. Pero yo no hice nada. Quizás, pero usted conocía el mercado de antigüedades. Se podría decir que lo guió. Dios mío, Dios mío, ¿cómo he podido llegar a esto? ¿Cómo? Él me va a matar también. Si coopera con la investigación, yo le garantizo protección. Sahar es un hombre aterrador. Es capaz de matar y lo hará. Y yo tengo la culpa de eso. ¿Por qué dice eso? Fui yo quien le presentó a Leon y a Kudriyatsev hace medio año. Ellos acordaron algo. No sé los detalles. Estaba completamente enamorada de Sahar. Luego me enteré de que Leonia robó libros y grabados de su biblioteca y Sahar se hizo cargo de las ventas. Entiendo. ¿Y quién condujo a Sahar hasta Dolsky? Yo le presenté a Dolsky. Muchos decían que vendía objetos robados. Sahar tiene la manía de controlar todo. Vio a Dolsky capturado por la policía. Se enteró de que Dolsky consultó con Sharkov. Sharkov estaba condenado. Lisa, mi compañera de clase, está condenada. Él se encontró con ella cuando se iba de la oficina de Sharkov en el patio. Pero ella no vio nada. Incluso me reuní con ella a propósito para saber cómo fue todo. Si Lisa hubiese notado algo sospechoso, lo habría insinuado, pero estaba en ese estado. Y Sahar no lo entiende. Es bueno que ella se haya ido de Moscú. ¿Él quiere matarla? ¿Dónde está ahora? Se fue. Parece que Leonia quería hacerlo por su cuenta. Qué ingenuo. Cree que puede salirse con la suya. Traté de detenerlo, pero me golpeó. Se fue a Bernereshensk. ¿Bernereshensk? Sí. Le agradezco. Tolkachev Zahar Petrovich. Nacido en 1982. Dos veces condenado. Una por caso tribal. El segundo término fue por robo. Robó al anticuario Grinevich. Atestiguó en un caso de robo de libros raros en la biblioteca estatal. Y adivine qué grabado tenían en la lista. ¿El unicornio junto al lago? Así es. Pero sin evidencia en su contra. El ladrón nunca se encontró. Aparentemente este grabado yacía silenciosamente en los archivos del anticuario. Sí. Hasta que apareció Tolkachev. Ya había logrado ocultar el grabado en algún lugar. Y el anticuario no lo había declarado ya que lo poseía ilegalmente. Después de algún tiempo Zahar decidió vender el grabado con la ayuda de Dolsky. Dina, eres genial. Bien hecho. No soy yo. Fue gracias a la computadora. Sergio es el más listo de todos. Encontró a la chica, a la dueña de aquel mismo perro. ¿Y sabe quién es la dueña? No. Anastasia Dolgova. Compañera de clase de Elisa Batalova. Ah, en ese caso también Kudryatsev y Shuralet. Un círculo cercano. Anastasia Dolgova. ¿Cómo decirlo? Es la novia de Tolkachev. Bam, bam. ¿En serio? Pero qué sorpresa. Le traje a Dina el disco duro de la computadora de Dolgova. Allí está toda la correspondencia de Kudryatsev con Tolkachev. Sí. Tolkachev amenazó y Kudryatsev se alejó. Sí, y según los datos de la aerolínea NN, Tolkachev ya está en Bergnerechens para castigar al compañero que pensó que podría continuar solo. Castigar o liquidar, ese es el dilema. Chicos, acaban de hacer un trabajo increíble. Flores, abrazos, lágrimas de alegría cuando nos encontremos. Lo prometo. Era un terreno baldío. Enterraban a los obreros, los que trabajaban en la fábrica. Qué horror. Y ahora construyeron un edificio y aquí está. Dijeron que el lugar no es bueno, pero pocas personas lo recuerdan ahora. Teóricos de la conspiración o locos aficionados a la historia. Qué interesante. ¿Y a qué categoría te relacionas? Bueno, yo solo quiero animarte, pues, te vas a ir pronto y con qué recuerdos te vas a quedar. Trabajo, ese ataque y yo quiero que te vayas con un buen recuerdo de esta ciudad. Leonia, lo siento. Pienso en Masha todo el tiempo. Comprendo. Pero han sucedido muchas cosas buenas. Te recordaré siempre. ¿En serio? Espero que así sea. Aún así, tienen una biblioteca increíble y, por supuesto, el museo. Ya sabes, es bueno que nadie más lo sepa. ¿De lo contrario lo intentarían? Me pregunto. Todo aquí está bien protegido. ¿Planeas hacer un robo? Leonia, tú no me conoces. ¿Y qué pasa si soy una gran aventurera? ¡Guau! Entonces, cuéntame, ¿dividiremos la ganancia entre los dos, querido amigo? No funcionaría. Los fondos están custodiados. Como dice nuestro guardia de seguridad, la frontera está cerrada. Y este, este es mi lugar favorito de la ciudad. Mira qué vista. Ajá. Escucha, estuve navegando en internet, en sitios de libros antiguos y estaba buscando un regalo para un amigo. En fin, en un foro de libros antiguos que me encontré por casualidad con un libro que tú tenías. pero este es un libro muy raro. Sí, así es. Es un libro muy raro. Es a lo que se le llama como un pedido especial. Esto es cuando una imprenta europea realiza la impresión en ruso. Hay dos opciones aquí, o algún tipógrafo de Iktimbel robó parte de la tirada o simplemente fue una coincidencia. ¿Podría echarle otro vistazo? Pero ya lo devolví. ¿Vamos? Aquí tiene. Gracias. Perdona. Lisa, ¿qué te detiene? ¿No te gusto? Pues, no puedo tener a nadie con quien salir en este momento, de verdad. Perdí a un ser querido y tengo mucho trabajo y, bueno, Kolia se avecina todo el tiempo y de alguna manera todo se acumuló al mismo tiempo. Ahora entiendo, es por Kolia. No, no en ese sentido. Perdóname. Sí. Ah, hola, Lisa. Habla Nishaev. Podría venir a mi habitación. Necesito su ayuda. Está bien, sí, lo entiendo. Lo enviaré pronto. Disculpa. Es una cuestión de trabajo. De Moscú. Ah, comprendo, porque vives en Moscú. Leonea, no te ofendas. No me ofendo, entiendo todo. Cuando se trata de Moscú, hay mucho dinero en juego. ¿Y por qué tiene que ser dinero? Podría ser cuestión de conciencia. Sí, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Entonces, en el foro apareció otro libro raro, Notas sobre la Guerra de las Galias, de Julio César. Fue publicado en un foro recientemente por alguien bajo el nombre de Unicorn. Y mi personal, bajo un apodo ficticio, se interesó en este libro. ¿Y yo cómo le puedo ayudar? Verá, necesito retratar a un experto competente y ser persuasivo. Bueno, solo un poco para no asustar al vendedor. Podría darme una consulta, impresión, fuente, preservación, todo eso. Sí, claro. Claro, Víctor Anatolyevich. Y dígame, ¿ya tiene algún sospechoso? Sí, hay un sospechoso. ¿Y está relacionado con el asesinato de Cherkov? Lisa, no puedo decirle nada. Entiendo. ¿Cuál es la letra? La original. ¿Civil o lírico? Por supuesto, es Wittenberg. ¿Y las ilustraciones? Sí, hasta César se encuentra con el unicornio. ¿Es suficiente? Sí, gracias. Es suficiente. Solo queda decidirla ahora. Por favor, escriba que el comprador podrá reunirse solo hoy, incluso ahora mismo, porque mañana volará a Moscú. bueno, tal vez esto lo pueda hacer usted. Quisiera irme, por favor. La verdad, me siento bastante mal. Sí, sí, por supuesto. Lo siento, Lisa. Quiero pedirle una cosa. Por favor, quédese en su habitación y no vaya a ninguna parte. de acuerdo, sí, claro. No, no, yo hablo en serio. La cuestión es la siguiente. Mataron a una chica muy parecida a usted, a Marsha Fedorová. Por Dios, por supuesto. Yo le di la chaqueta, entonces. Lisa, se lo ruego, haga lo que le digo. Tengo que asegurarme de que usted esté a salvo. ¿Hecho? Sí. Sí. Sí, está bien. Gracias. Tengo que asegurarme ¿Qué pasa? Leónia, hola, escúchame. Yo, yo quería disculparme. Me abalancé sobre ti con estas preguntas estúpidas. Tal vez puedas venir al hotel y damos un pequeño paseo. ¿Qué te parece? Lisa, querida, iría a ti aunque estuviera en México, pero ahora realmente no puedo. Pero tal vez por la noche, ¿te parece? No, por la noche no. Sí, pues hoy estoy ocupado, pero mañana, mañana estaré completamente a tu disposición. Ya es hora. Hola, Kolia. Kolia, contesta. Por Dios, Kolia, sabes que odio las contestadoras. Kolia, querido, por favor, ven rápido al hotel, el hotel es muy importante. Ahora estoy segura de que el sospechoso de los robos es Leónia. Lo sé por mi chai, fue un policía. También hablaste con él y probablemente lo recuerdas. Verás, Leónia, él se metió en esta mierda por mi culpa. Todo el tiempo hablaba de dinero, de Moscú, y él quería... Ay, quería corresponderme. Moscú ortodoxa, conocemos las iglesias de la capital, Moscú y los moscovitas en fotografías de Ilf y Petrov. Moscú y la región de Moscú, colección de artículos. La primera parte, la segunda también. Moscú y la guerra patriótica de 1812. Moscú y la memoria de los extranjeros, siglo XVIII. Moscú y San Petersgurgo... La dirección de Kudryabsev. ¿Dónde vive? Jenichetskogodose. ¿Qué pasó? Leónia, amigo, abre. ¡Hagas lo que hagas, aún se puede corregir! ¡Abre, hablemos! Kudryab... ¡Ya voy! ¡Buenos días, unicorn! Pase, por favor. Tome asiento. ¿Sabe? Es un poco incómodo comunicarse con... apodos. Mi nombre es Víctor. Bien. No, no, no. Un minuto. Veamos. Bueno, cumplamos con nuestro trato. Hagámoslo. ¡Policía! ¡Quédate quieto! ¡Vamos, siéntate! ¡Vamos, siéntate! Con el objetivo de exportarlo al extranjero y venderlo en el mercado negro. ¿Entraron los testigos? Por favor, acérquense a la mesa. Podemos observar un libro de César, Notas sobre la Guerra de las Galias. La versión original ha sido robada de la biblioteca de Bergenereshensk. Los grabados son auténticos, así como el número de serie y el sello de la muestra estatal. Y bien, señor Leonia Pavlovich Kudryevstev, por favor, adjunte los datos del pasaporte al caso. Confiscamos el libro ante los testigos, por favor. Creo que es todo. No fue mi culpa. Oh, claro, Leonia Pavlovich, entendido. Todos dicen lo mismo. Fui tentado. Me pregunto, ¿quién lo tentó? Liguos antiguos, grabados. Estaban tirados por todas partes. Solo se multiplicaban y multiplicaban, acumulando polvo. Pensé que nadie los necesitaba. Solo estaban en el registro interno. Dentro de la biblioteca, ni siquiera se exhibían en la sala común. ¿Y qué pasa con sus superiores? La señora Caterina, ella no tiene nada que ver. Ella no estaba enterada de esto. La prioridad de los trabajadores científicos del museo, y el museo es lo más importante, fue el unicornio el que me tentó. Él me prometió oro. Sabe, Leonia Pavlovich, lo entiendo todo. Deme los registros. Sí, lo entiendo, pero no creo que el unicornio lo haya llevado hasta Tolkachev, ¿verdad? ¿Usted sabe tan bien sobre él? Claro que sabemos, y es sospechoso de tres asesinatos. Él es un espíritu maligno. Apareció justo cuando yo estaba muy enojado, señor. Bueno, ¿y con qué estaba enojado? Con la vida. Verá, la vida pasa junto a mí, y... todo sucede sin mí, y... todo pasa sin mí, y yo sentado en la biblioteca. Viendo el éxito de mis compañeros de la clase, después apareció Nastia con este Tolkachev. Nos encontramos aquí en el restaurante. Leonia, tengo una pregunta directa para ti. ¿Puedes llevar mercancías valiosas a Moscú? Lo siento, no entiendo lo que me está... Tú consigues la mercancía, yo la vendo y te doy la mitad. ¿Me estás sugeriendo que robe? Es un negocio, Leonia. Hablo en serio. Usted tiene un producto valioso, pero se lo juro, podría llamarlo de cualquier forma, pero no como un objeto valioso, papel de desecho, un recolector de basura o tal vez de polvo. Además, la vida continúa. Pero yo quiero vivir ahora. Hoy en día quiero un reloj caro, un auto costoso. ¿Sabe conducir? No. Entiendo. ¿Cuántos robos subo en total? Cinco. Tres para Tolkachev y dos... La mercancía de dos robos la vendió por internet, también lo sabemos. Creo que eso es todo. Llévenselo. Esperen, ¿a dónde se lo llevan? Nicolai, no se preocupe, no hay ningún error aquí. Es mi empleado y es mi amigo. ¿Cómo es que no hay error? Kolia, si no soy tu amigo. Al menos eso pensaba. ¿Dónde está Lisa? Se le pidió no salir de su habitación. ¿Cuál es el problema? Acabo de llamar a su puerta, pero no hay nadie ahí. Eso no es bueno. Me escribió que estaría esperando en la habitación, pero no pudo desaparecer en el aire. Así es, no pudo hacerlo. Leonia, conteste el teléfono. Puede ser importante. Y ponga el altavoz, por favor. Bien, Leonia, ¿no quieres compartir conmigo? Pues te diré algo, no hace falta que me digas que no sabes de lo que estoy hablando y todo eso. Si quieres volver a ver a tu dama erudita, date prisa. No me equivocaré de nuevo o tu querida se irá con la otra tonta. Y ahora, escucha con atención. Escucha. Escucha. Ayúdenme. Ya no, cállate. Es suficiente. No se te ocurra tocarla. ¿En serio? ¿Qué me vas a hacer? Pon atención y escribe la dirección, imbécil. Calle Sarishnaya 13. ¡Eh, eh, eh! ¡Dejen de pelear como en un jardín de niños! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! Vengan conmigo los dos. Vamos, muévenme acá. Yo iré por ella. ¿Cómo podrían confiar en él? Bueno, él está esperando su dinero. ¿Tienes dinero? ¡Ay, qué idiota! Es una solución. Siéntense en silencio. Volveré en un minuto. ¿Para qué? ¿Por qué hiciste esto, Leonia? Al principio quería escapar de esta vida gris. Y luego, cuando Lisa llegó, quería ser como tú. Para que por lo menos me viera a mí como ella te vea a ti. Ella no me mira en lo absoluto. Es porque tú no lo notas. Así que, señores, hemos tomado una decisión difícil, pero ya la tenemos. Entonces, como ninguno de nosotros sabe si Tolkachev tiene cómplices, Leonia procederá solo desde el hotel hasta el edificio indicado por el criminal. ¿Alguna objeción? Pues, excelente. ¿En qué viniste aquí, Leonia? En bicicleta. Levántense, salgan. Vamos, vamos. ¡Pedraza! ¡El pulso! ¡El pulso! ¡No grites! ¡Tu pulso! ¡Lisa! ¡Lisa! Acuéstate a su lado. No tiene nada más que hacer. Todo estará bien. Tranquila. ¡Tranquila! ¿Así que te gusta bromear? Pues a mí no. Policía. ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya voy! ¿Se encuentra bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Lisa! ¿Lisa, me oyes? ¿Todo está bien? Sí. Polia, pudieron haberme... Pudieron haberme matado. Tranquila, ya se acabó. Todo está bien. Y Leonia me salvó. Y Leonia te metió en todo esto, Lisa. Pero al final me salvó. Sí, te salvó. Gracias. Yo la llevo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Vine a verlo a usted. Sí, lo escucho. Me gustaría pedir su cooperación. Quiero visitar a mi amigo Leonia Kudryabsev. Él está en el hospital. Un momento. ¿Te ibas a ir sin despedir? Colia, no me atormentes. Ya tengo un desastre en mi cabeza. Si la cabeza está nublada, solo escucha tu corazón. Por cierto, esto lo dijo Sharkov. Lo olvidaste. Yo lo recordé. Bueno, puede visitar a su compañero de clase en el hospital. Gracias, de verdad, gracias. Él no tiene a nadie más aquí. Tiene a su madre, pero está lejos y es mayor. En el museo y la biblioteca le dieron la espalda. Espero que sea temporal. Pero ahora está solo. No, eres un buen amigo. Escuche, yo también iré. Pues, al final me salvó la vida y yo no voy a huir como una cobarde. Bueno, en ese caso perderé el vuelo. No importa. Tomaré otro vuelo. Adiós. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.